Muy buenas a todos, no sé si estamos en directo, no estamos tanto tiempo ya que no hemos hecho directo, así que a ver un segundito Sí, yo creo que se escucha, yo lo escucho, así que perfecto, bueno, os comento un poco, os comento un poco, porque esto también está resubido, así que os comento de qué va esto Bueno, hoy estaba en casita, tranquilo, porque estoy jodido y digo, pues venga, voy a pasarme el jueguito, voy a sacarme el último trofeo que me faltaba Como veis aquí en los trofeos de progreso me falta un único trofeo, que podemos verlo aquí, True Fuse, vale, ahí está, vale, me falta por aquí en no ganado Ahora ponemos no ganado, vale, me falta este, elimina tres líderes insurgentes, vale, resulta que a Ubisoft se le ha ocurrido de repente Poner un trofeo en el que tienes que esperar cuatro semanas, me parece, para matar a tres tíos, vale, del juego, que son esos cinco minutos, pegarle un tiro y ya está, ¿no? Pero resulta que ese trofeo, si has sacado el 100% del juego antes, antes de empezar esa parte del postgame Eh, no, empezó sin actualizar, no quiero actualizar, ahora os comentaré por qué Bueno, pues si sacas el 100% del juego, que es lo que he hecho yo, pues resulta que está bugueado Está bugueado y no te deja matar a esas personas Con lo que, eh, pues bueno, me tengo que pasar otra vez el juego para llegar a esa parte final Y aprovechar un pequeño truco que he visto por internet, que es que el primero que te deja matar, porque el primero sí que te lo activa bien Eh, pues no completar el 100% del juego, sino pasármelo sin completarlo, vale, o sea, solo las misiones principales Y así tener la oportunidad de matar a esos tíos, vale, o sea, eh, pues eso, que resulta que Si te pasas el 100% del juego, eh, continúa Os voy a enseñar mi partida para que veáis, vale, para que se vea al principio del, del directo mi partida Para que, pues si a alguno le ocurre lo mismo, para que no haga lo mismo, vale, esta es mi partida Eh, en el que, bueno, estas son las insurgencias, como podéis ver aquí Y tenemos que completar estas cuatro cosillas Para matar a, a un tío, vale Y cuando matamos a los cuatro tíos insurgentes, digamos, pues ya está Cada uno de estos tiene una semana de duración Entonces, eh, pues eso, hay que matar a uno, esperar una semana, matar a otro, esperar una semana Pero, eh, estos, estas misiones de aquí Resulta que no aparecen en el mapa como veis aquí, vale El primero sí que me apareció, porque era como parte de la misión principal O sea, te salía como automáticamente Pero, a partir del segundo y el tercero Pues ya no te aparecen, como veis aquí Aparecen estos en blanco, vale Entonces, pues bueno Eh, pues habrá que empezar de nuevo He guardado, no sé si se guardará bien Pero he guardado Bueno, espera un momentito Voy a enseñar también, para que veáis Bueno, tengo aquí tres misiones que son muy chorras, vale Estas tres misiones son muy chorras, pero está todo lo demás Está hecho, como veis, todas las misiones están hechas Eh, por aquí Todo, 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 casi Bueno, quitando esas misiones que son Tres misiones de esas de relleno De, oye, pinta carteles, no sé qué Bueno, estas, estas movidas, ¿no? Como, como veis, ya ves, todo está El arsenal está todo desbloqueado, vale Todo desbloqueado, todo desbloqueado Todo desbloqueado, todo desbloqueado Uy, me falta una, mira, me falta una ahí Eh, todo desbloqueado Y todo, veis, todo está desbloqueado, vale O sea, todo está comprado, todo está desbloqueado Vale, pues, eh, los acompañantes están todos Bueno, los transportes, están los cuatro transportes Bueno, toda esta movida, ¿vale? Toda esta movida Pues, eh, la cosa es que voy a tener que empezar de nuevo Eh, quitando el parche de actualización Y sin completar las secundarias Para que supuestamente no me dé el bug ese ¿Vale? O sea, que me tengo que pasar otra vez El juego entero Para sacar un maldito trofeo Que es matar tres putos Que son tres tiros a la cabeza, ¿vale? Pues eso Ubisoft haciendo las suyas Increíble, ¿vale? Increíble Y como hoy estoy encima con un mal día Pues, eh, digo ¿Qué puedo hacer para, para solucionar un mal día? Pues empeoraron todavía más Pues venga, pues me he cabreo Me he cabreo, me he cabreo Y venir aquí un día Pues a cabrarme, pues no Pero bueno, así me lo paso bien con vosotros Hablo un poquito con vosotros Y ya está ¡Oh, oh! ¿Qué tal estás? ¿Tanto tiempo? Sí, ya te digo Ya como comenté en el vídeo del canal Eh, es que estoy haciendo unas cosillas ¿Vale? Que hoy no he podido hacer Porque estoy muy, muy dolorido ¿Vale? Pero hoy no he podido Por eso he parado Y he dicho Pues mira, me voy a hacer un directo aquí Y ya está Porque estaba ya rayado en mi cabeza Y... Pero... Pero vendrán más directos, eh Tranquilos Me veréis más por aquí Dentro de poquito Me veréis más activo por aquí JCM... Eh, JCMC Art ¿Qué tal estás? Muy buenas Jesús, tío Muy buenas ¿Qué tal estás? Oye, Jesús Si te animas lo que sea Tú, tú dime lo que sea Eh, yo Para si quieres una llamadita por Discord O lo que sea Tú me dices tranquilamente, eh Mucho ánimo, tío ¿Cómo a todo? ¿Cuánto tiempo? Eso es... Eh, así te desahogas Sí, totalmente Totalmente Es que tengo que empezar ¡Ay! Que tengo más de una partida Bueno Bueno Ha ganado un puntito Ha ganado un puntito, Ubisoft Estaba yo Buah Es que, mira Estoy rayado Estoy rayado Porque tengo un mal día Tengo un mal día O sea, tengo un muy mal día ¿Vale? Y estaba rayado Y la cosa es que Play 5 Eh, es que Sony En su espléndida Vamos Eh, eh Son tan buenos ¿Sabes? Que no te dejan pasar A un USB una partida Y me diréis ¿Para qué quieres pasar A un USB una partida? Pues lo que quería Es que mi partida esta Que tengo casi al 100% todo Pasarlo a un USB Empezar una nueva partida Y así Pasármelo a toda hostia Y cargar de nuevo La partida original mía ¿Vale? No quería borrar esta partida Porque me ha llevado tiempo Y pues eso, ¿no? Pues ahora No sabía No me acordaba Que había Eh, para varias partidas Esto está genial Ubisoft Un puntito para ti Venga Has perdido 50 puntos Pero te doy un puntito para ti Venga Venga Te lo compro ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Eh, nada, nada Modo acción no Modo historia O sea, sin A tomar por saco Modo acción Y leches O sea Fuera, fuera Quería agradecerte Sergio Inicí en cierta brasa Gracias a tus vídeos Y hace poco terminé Un proyecto personal Para mi portfolio Y quedé bastante feliz Con el resultado Lo atribuyo en gran medida A tus enseñanzas Muchas gracias, tío Muchas gracias Pero es todo tuyo O sea, me refiero Que yo me alegro un montón De poder haber aportado Un poquito Pero felicidades a ti Por terminar Por dar el paso Por dedicar el tiempo Y todo a ti Por supuesto No hay Felicidades, tío Felicidades Yo espero Espero, de verdad Porque Estoy un poco En el sentido frustrado Porque ahora mismo No puedo Compartir con vosotros Muchas cosas ¿Vale? Pero quiero Quiero esculpir Pero lo que pasa Que estoy en una situación Eh, muy estresante ¿Vale? Muy estresante Pero va a ser para bien O sea, no estresante En plan mal O sea, en plan Yo que sé, estoy jodido No, no, no Estresante para bien Lo veréis dentro de unos meses ¿Vale? Y en cuanto vuelva Tengo unas ganas Ya de volver con vosotros Fuerte Esculpiendo cosas Haciendo proyectos Haciendo cositas Compartiendo cosas Estoy Tengo muchas, muchas ganas Muchas ganas Juego, juego Y No Bueno, no sé Bueno, no sé Por qué no Venga Por la tía Es que tenía antes Es que tenía antes al tío Sin más Y Pero bueno Pues la tía Muy buenas artistas Y personas varias ¿Qué tal Rafael? ¿Qué tal estás? Muy buenas ¿Cuánto tiempo? Sí, ya lo sé Ya lo sé Me jode Eso Exacto Nunca desde que yo inicié En YouTube ¿Sabes? Desde 2006 Si no me equivoco Nunca he pasado tanto tiempo Sin eso Sin compartir Cosas Tanto vídeos Streams O lo que sea No he pasado tanto tiempo Sin compartir Y es Es como Que quiero ¿Vale? Pero a su vez Eso No puedo ¿No? O sea No puedo Ya os contaré No quiero contar demasiado Porque quiero que sea Un poco sorpresa ¿Vale? Pero Pero eso Y bueno La verdad que Muy a gusto de estar aquí De nuevo hablando Con vosotros Y también me pasa Es que el micrófono En el OBS No se escucha Como debería escucharse El micrófono ¿Sabes? No sé qué le pasa Tampoco No sé Es un poco raro Porque abro otro Otro programa Como es el Lauda City Y se escucha súper bien El micrófono Mi voz Ahí con graves Con no sé qué Y de repente Pongo en el OBS Y parece que soy un pitufo En una radio ¿Sabes? No sé Es muy raro No sé Es muy raro Pero bueno Sin más Que estoy disfrutando un poquito Con vosotros Aquí jugando de nuevo Al juego Eso sí Voy a pasar a cinemáticas Voy a pasar de todo O sea Tengo que terminar el juego ¿Vale? Ese es mi objetivo A toda leche Siempre nos dice lo mismo Y nunca nos trae nada No, no Pero tranquilo Tranquilo Es que son meses Un poco duros O sea Ya os contaré por qué Pero son meses Un poco Un poco duros Entonces Ya os digo Os contaré todo Os contaré todo Dadme un par de Bueno Intentaré Intentaré Subir alguna cosilla Más Estos días Pero Uy va Que tengo aquí Gente ¡Hombre! ¡Vamos! Ahora Ahí te quedas Ahí te quedas Vale No pues eso Que intentaré traeros Eh A ver Que no me vean Que no me vean Intentaré traeros Estos días Pero sobre todo Dos, tres meses Van a ser muy duros En cuanto a tiempo Pero las previsiones Es que después Después de esos dos, tres meses Volvamos a tope Volvamos a tope Entonces Bueno Que lo sepáis Por lo menos Que lo sepáis Por lo menos Y que No, no quiero decir Por ahora No, no porque Quiero ocultar nada Simplemente porque No quiero decir En que En que estoy En que estoy trabajando ¿Vale? Pero ya Ya os diré Ya os diré Ah Pero bueno Así puedo charlar un poquito Con vosotros Joder Que ya tenía Tenía muchas ganas Tenía muchas ganas Y tengo muchas ganas También de De jugar Cositas Online aquí Con vosotros Y tal Aunque ya sé Que últimamente También he traído Zetabra solo Y tal Pero siempre he dicho Que tengo muchas ganas De compartir cosillas Con vosotros De esto De juegos también Que al final es Con lo que inicie yo todo Y me gusta mucho Compartir juegos Pero es que El tiempo es limitado Y Hacia el De siempre Yo siempre estoy atento A las cosas que haces Será un gusto Ver las cosas Hace unos meses Si si Va a ser Va a ser Un Uff Bueno da igual No quiero contar nada Que no quiero contar nada Es que quiero contar Pero no quiero contar Ya me entendéis No es lo que quiero decir Pero bueno También a ver si Si me compra un micrófono nuevo Es que No es fallo el micrófono Es que es fallo No es fallo Pero no No detecta bien el sonido O sea Es que en el Audacity Por ejemplo Se escucha súper bien Pero súper bien El micrófono Tío Pero en el OBS Se escucha Ya os digo mal No sé No sé O sea Se me escucha Pero mal No tiene la calidad Que tiene En Audacity O en otro programa Similar No No tengo ni sonido Puesto Uy va Vale ¿Soy yo? ¿O está en castellano? Ah no no Está Está en inglés Es que resulta Que me parece Que no está en español Solo he visto En latino Me parece Si no Si no me equivoco Y se me hace Muy raro Se me hace Muy raro Bueno a ver Por la localización Se sobreentiende Que es Cuba Vale Pero Pero eso Se me hace raro Que un juego de Ubisoft No esté Doblado El tiempo limitado El tiempo limitado Sí Sí La verdad que sí La verdad que sí Ahora ya os digo No debería estar aquí Pero hoy estoy muy jodido O sea Muy jodido He tenido un día de mierda Y Me refiero físicamente O sea He tenido un día de mierda Y pues bueno Eso Hoy he dicho Pues venga Pues me quedo Pues me quedo aquí Voy a aprovechar hoy Que no voy a No voy a hacer lo que tenía pensado Pues para Para hacer un directillo Y así Y también sacarme Ese maldito trofeo Que me falta Cabo la leche Que es que Qué rabia Ubisoft Tío Que no pongas trofeos online Cojones Es que además Trofeos online En un juego Es que además El trofeo online Es una tontería O sea Me refiero Ese trofeo No sirve para nada O sea No 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 sirve para nada No sé Mata a tres tíos Pero para matar a cada tío Tienes que esperar Una semana entera Y Pero para aquí Para aquí Que no me vas a mantener Enganchado Ubisoft Que ya ha pasado tu juego Al 100% Bueno no 100% 98% Ya está Que no voy a jugarlo más Bueno ahora sí Para escalar el maldito trofeo Pero que no No intentes Enganchar artificialmente A la gente A jugar a cosas tío O sea Que no Que no En un juego online Pues mete cosas online Pero en un juego Que es toda historia Para qué meten un trofeo Que es esperar una semana Para matar a un tío O sea Que me refiero además Que el tío se mata Con un tiro en la cabeza Que es Bueno Bueno Estoy muy Muy hated Estoy muy hated Y mira que Me gustan los juegos de Ubisoft No suelen ser la leche Pero Me suelen gustar así De divertidos Y tal Y por eso me he pillado este Porque Al final me divierten ¿No? Pero es que tenéis algunas cosas Ubisoft tío Uff Uff ¿Qué queréis que os diga? Solo os perdono Solo os perdono Porque he escuchado rumores Siempre y cuando Me traigáis Un nuevo Splinter Cell Que he escuchado rumores Así que Ubisoft Si queréis que os perdone Ya sabéis que Ya sabéis que Ay Ay Ándele Bueno Voy a jugar una partida Primero con el tío Y ahora con la tía Con un personaje cada uno Pero eso sí Los espacios de guardado Me ha sorprendido Bien Ubisoft Bien Ubisoft Por ahí Muy bien Que es una costumbre Que se ha perdido Y yo no entiendo Vale De tener un único Punto de guardado Que no tío Que hay que tener más De un punto de guardado O sea Si quieres empezar Otra partida Por lo que sea Oye Déjame comenzar O sea Vamos a ir directamente A A lo esto Directamente A lo importante Espera un momento No Ya sabía que me estaba dejando algo Ya sabía que me estaba dejando algo Yo por ir rápido Ahora tengo que volver Ah Pero bueno Ya sabéis que hay un final Alternativo aquí en el juego Hay un Final alternativo Que es que Te coges el Bueno aquí Te vas con la guerrilla Se supone ahí Con los guerrilleros Y tal Entonces se supone que Te pillas un barco Te largas Les dejas colgados Y se termina el juego Todo precioso Tengo una pistola Vale Voy a coger un rifle Con silenciador Y me voy a ir con todo eso Uy Vale Vamos a intentar Matarles Un poco En silencio Porque al final Si no llaman a mucha gente Y al final Es contraproducente Ok A la toda por puro Vale Aguición de pistola Vale Lo malo de ir a tope Es que joder Antes tenía todas las armas desbloqueadas Tenía todo Es que ahora Vale Vamos a cambiar de atuendos Esto que era Vale Ligeramente Esto Vale Me cojo el gancho Y lo tiro por el recelto Ya son No se puede instalar, claro que no se puede instalar No debería poder instalarse A ver Ahí, ahí, es que he desconectado Es que no quiero que actualices No quiero que actualices, tío No quiero que actualices Toma por saco cinemáticas No quiero cinemáticas Porque ya he visto tu juego Y tengo que volver a jugarlo ¿Por qué no me diste el último tropeo? Hola, señora Venga, acertamos Que acerto, que acerto Vale Ay, no tengo el traje aéreo, tío Que es, para eso hay que mejorar Oh, que mal No tengo el traje aéreo Es que claro, ahora tengo Me faltan un montón de cosas Es que con el traje aéreo, tío Vas muy rápido Vale, y no sé también Cuáles son las Que sí, hombre, que sí Ya está No sé cuáles son las misiones más principales Las más importantes de todas Es que quiero Quiero ir a saco No sé si eso me perjudicará Después igual Si me falta un poco de armas O lo que sea No sé cuánto me perjudicará Pero bueno Hola, señor Hola, señora Que corre ¡Corre! ¡Henry! Muy buenas Espera un momento Que no había leído tu mensaje Que estaba justo ahí Por debajo un momento Estoy con Joudini Es culpa menos en directo Ya, ya Estás como aprendiendo, ¿no? Supongo Sí Es que al final Si eso Si Estás con otras cosas Al final Te da menos tiempo De hacer lo que Pues estas cosas No es culpir y tal ¡Que te calles, hombre! ¿Me puedes dejar, por favor? ¿Dónde estás? Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Que te mato! Pero bueno Si le vacía Hay una Vamos Un poco más falso Por favor ¿Puede ser un poco más falso? Oye, pero para ¿Que pare? ¿Vale? 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 Vale Vale, objetivo ya hecho Venga, vámonos 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 ¿Dónde estás? Ahí va Venga, vamos Joder, ahora tenemos que ir hasta arriba Venga, hombre Venga Que sí, que quiero ser mi amigo Venga Los nodos me han enganchado Sí, los nodos son un enganche Tío, eh O sea, te juro Los nodos son un maldito enganche La verdad que sí Venga Vamos Vamos Muévete Esto es un coñazo Hasta subir hasta arriba Madre mía Tranqui Es que estoy aquí con todo Estoy Es que estoy Estoy muy alterado Estoy muy alterado Estoy muy alterado Me he despertado muy mal, tío O sea, me he despertado muy mal Estoy fatal Y Y él no puede hacer lo que tengo que hacer hoy Me Y además esto, ¿no? Lo del trofeo Es que Además ha faltado un trofeo, tío Es que Qué mala leche, tío Qué mala leche Aparte de un solo trofeo, tío Y un trofeo tonto, ¿sabes? Que me dices que es uno complicado O lo que sea Pero es que Uno tan tonto ¡Uh! Que sí, que hay algún suministro Que sí, venga Que voy a matarles Venga, déjame 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 Se despertó ahí El esquino de la violencia Totalmente Hoy estoy Full violento Hoy estoy Full violento Venga Que sí Que estoy aquí Venga Venga Que estoy aquí Que sí Sí, sí Ya está Ya está Tranquilo 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 No te sulfures No te sulfures Don't Sulfur you Eh Vale Ahí está Arriba tenemos otro Bueno, lo bueno de haberme pasado hace poco el juego Es que recuerdo más o menos a dónde hay que ir O sea Lo que pasa es que quiero hacer estrictamente Los Las misiones principales ¿No? O sea No quiero hacer nada más Ya habéis visto al principio Que en el otro En la otra partida Ya tengo todo Todo sacado Ya me he pasado como debo Oh Fusil 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 A este le voy a poner Este es el que yo le ponía Eh No sé si era este Sí, era este Sí Este Se viene a casita este fusil Eh Este fusil La leche Le pongo un silenciador Y con esto voy Vamos Hasta el final del juego Hasta el final del juego ¡Querrero! ¡Camionero! Oye Os pasa una cosa Quiero que me compartáis un sentimiento Os pasa Que os da mucha rabia Cuando vais andando corriendo Y corréis un poquito más Que la persona al lado Pero no podéis correr A su misma velocidad ¿Sabes? Como que Que le superas Y te tienes que frenar Cada cierto tiempo No ¿Os da rabia eso? O sea Porque a mí me saca de quicio Eh Aquí ando esculpiendo En planos del torso Perfecto tío Muy bien Muy bien Henry Tío A tope A tope ahí con el ejercicio Ya verás Este año vamos a darle Mucha mucha caña tío Eso de tener que correr menos Es de ser terrorista Ya te digo Yo te juro que Hay desarrolladores Te juro Que parece Que no han jugado En su maldita vida A un videojuego tío O sea Hay cosas que Que son de las que Te sacan de quicio Y no me creo Que alguien me haya dicho Oye mira Vamos a poner Que corra Un poco menos Que el protagonista ¿Sabes? O sea Te juro Nadie dice Oye Que corra El secundario Igual que el protagonista Igual Ni más ni menos Igual Que es una línea de código Y ya está Y ya te digo Y ya te digo Es que es Es que peor Todos juegos Hacen lo mismo Pocos juegos he visto He visto Apaños Por ejemplo He visto que Que hay juegos Que cuando te acercas a él O sea A la persona secundaria Por ejemplo A este hombre con camisa De hawaiano Eso Se frena automáticamente Pero yo no creo Que me frene automáticamente Tío Yo lo que quiero Es que vaya a la misma velocidad ¿Sabes? No que tenga que frenar Y que tenga que acelerar Y que tenga que Es que Te juro Es que es algo de De primero de videojuegos O sea Es que Es que parece Te juro Yo creo que hay muchos desarrolladores Que no No juegan A videojuegos Y esto es verdad Porque yo he hablado Con muchos Y hay muchos Que no juegan ¿Sabes? Pero bueno Los game designers O lo que sea Ya jugarán Digo yo O sea No sé Digo yo Usar vaco o trabajo Arma principal Fusiles ¿Qué quieres que ponga? Venga Pues ya está Muy bien Venga Ya está Ya está Ya está Que sí Que sí Que sí Que sí Venga Vamos Venga Vamos a ponerle esto Muy bien Le ponemos un silenciador Y ya soy El puto amo Venga Pues ya está Ya te hemos silenciado Esta es de las mejores Armas del juego Un ripple de estos Con silenciador Y Y esto Vale Vale Pues ya está Vamos a ir cogiendo Alguna cajita No voy a coger demasiadas Pero por lo menos Algunas así Sobre todo marcadas Vale Camisa De equipo De pará Vale Munición Nada Vale 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 Venga Venga Que sí Que sí Que ya me he pasado Que ya me he pasado Botín empobrecido Ah Sí Tengo que ir Tengo que ir al Oh Claro No tengo Que no tengo los esto Los viajes rápidos La munición perforante Está Sí Sí Totalmente Totalmente O sea Está Está muy chetada Está muy chetada También te digo O sea Que La perforante O sea No tiene sentido Por ejemplo Elegir la La que más daño Hace al cuerpo normal ¿Sabes? Porque la perforante También hace daño Al cuerpo normal O sea Igual hará menos ¿Sabes? Que tampoco tiene mucho sentido Si atraviesa una armadura A ti te tiene que cascar La cabeza Vamos O sea Sin armadura Te tiene que reventar Pero bueno En los juegos Ya sabes que A veces Pues eso ¿No? Pero sí Tú te pones perforante Y acabas con todos Tranquilamente Una MP7 Con perforante Mata dos tiros al cuerpo Una MP7 Bueno La MP7 Seguro que tenía Ahí en la otra partida Que tenía todas las armas Usa Tenía un rifle Es que no me acuerdo los nombres Tenía un rifle especial De estos únicos Uno rojo así Con silenciador No me acuerdo el nombre Tenía un lanzagranadas Tenía un Un arco La pistola La magnum Con La magnum Con silenciador La No ¿Cómo se llama? Easter Eagle Easter Eagle No Ay ¿Cómo era la? Joder La típica magnum Tío Sí Yo creo que es La Easter Eagle ¿No? No sé Desert Eagle La Easter Eagle Madre de Dios Que os pasa Que os pasa Vale Voy a cambiar Oye Que ya sé Cómo se juega esto Vale ¿Dónde estás? Fuera Vale Dámelo todo Vale Este tendrá la llave Supongo Este de aquí Tiene la llave Y puedo abrir esto Vale Y simplemente Recojo un poco Por encima No voy a recoger todo Simplemente para Para Si necesito En algún momento dado O lo que sea ¿Dónde está? Aquí hay una Aquí está En algún momento dado Si necesitamos Pues Para gastarlo Yo iba cambiando un poco Dicen Yo la verdad Soy bastante Tradicional en ese sentido O sea Voy Voy cambiando poco Me gusta siempre La pistola Silenciador Me gusta El rifle Silenciador Luego me gusta Me suena gustar la M4 También La M4 Me gusta bastante Pero aquí no había M4 Había la M16 Me parece Entonces Pues bueno Usé la La ¿Cuál es el que usé? Un rifle que usé por ahí Y el arco También me gusta bastante Lo que pasa Que cuando tienes ya Franco Con El francoteador Me falta un francoteador Con silenciador Bueno tío Me falta ahí uno Uno bueno Pero Pero el franco Con silenciador Está OP Totalmente O sea Es increíble Le eché 35 horas Creo Joder Pues ya la has echado bien Tío Ya le podemos echar Algún día Si quieres Esa es otra Tío Que Puedo completar En multijugador Las misiones que me quedan Puedo completarlas Con alguien Pero Es que Funciona muy mal O sea El multijugador Funciona un poco regular Tío Un poco regular Hostia Me iba a echar Me iba a echar A A esto Con Con el ¿Cómo se llama? El traje este Joder Que te abres Por el sobaco Y tal Pero no lo tengo ahora Claro Es que ahora Me faltan un montón De herramientas Tío Epa ¿Qué tal Stasio tío? Muy buenas Stasio ¿Qué tal estás? ¿Hay crossplay? Que lo pillé en PC Ah Lo pillé en PC Pues no lo sé tío No lo sé Ojalá que hubiese Porque esto En multi Estaría divertido tío Este multi Tiene Tiene pinta de divertido Oh Paracaídas Bueno No está mal Algo Algo es algo Voy a coger aquí Un poquito esto A ver Supongo que Joder Siendo Ubisoft tío No sé Tendrá ¿No? Crossplay No sé Es que Las empresas así un poco grandes Suelen tener crossplay ¿No? Y además que no No tiene vertiente Competitiva Que al tener competitivo Siempre Ya sabes que hay un punto más De Hay un puntito más De De dificultad De mezclar PC con consolas ¿Sabes? Por el tema de ratón Y todas esas movidas Pero bueno A ver cuando nos ponemos Directo a Sculpe Y charlamos Sí tío He abierto también Lo del challenge Lo que pasa que Bueno ya he comentado No sé si habrás escuchado No estabas aquí igual Que eso Que Hoy estoy aquí Porque Me he jodido Y estoy aquí Y estaba en casa Y digo Estaba rayado Estaba rayado Y digo Me voy a hacer un directo Toda por culo Pero Pero eso En un par de meses Tres Estaré Bien jodido de tiempo Estaré bien jodido de tiempo Me da por culo Porque quería esto Quería El challenge Hacerlo Pero Pero me da a mí Me da a mí Que va a estar un poco difícil Me da que va a estar Un poco difícil Estoy leyendo que PC y consolas No Joder Tío O vaya Solo generación de consolas Tío Ya podían abrir Es que eso también Estoy cabreado Tío ¿Le mato? ¿Le mato? ¿Le mato? Ahora Mata por culo Primero soborno Le pago Y le mato Hombre Pues si le mata Le robo Con el dinero Que le he sobornado ¿No? Que sí hombre Que sí Venga 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 Ella puede llevar Un buen producto Sigue la raíz ¿Pero qué quieres que haga? ¿Te mato a ti no? Te mato a él Eh Hay ganas del Guardians Que sale el martes Sí ya lo sé tío El martes tengo que ir otra vez A currar también Bueno martes Y mañana y pasado y tal Pero bueno el martes También toca Y el miércoles El miércoles Eh Seguramente por la mañana En plan un poco más tranqui Porque a la tarde tengo clases y tal Pero a la mañana Eh Yo creo que echaré una partidica El miércoles Porque me apetece mucho Lo que pasa es que no tengo apenas tiempo Tío Me apetece mucho Y estos días jugando al puto Marte ahí Me he pasado las noches en vela ¿Sabes? He descansado súper poco Y estoy hecho una mierda Pero bueno A ver ¿Dónde estás? Vamos a buscar al capitán Al capitán ¿Captán? Ahí está el capitán Vale Adiós Vamos ¿Le podré matar desde aquí? ¡No! ¡Pero déjame apuntar! ¡Ay! ¿Qué hacer? ¡Ay! ¿Qué hacer sin que te llamara atención? ¡No! Me han pillado Me han pillado Perdón Perdón Que no sabía que había que hacerlo sin llamar atención Uf Pues eso Que tengo muchas ganas de Guardián de la Garza ¿Pero cómo que me vuelve con reza? Que no quiero volver Coño Pero ¿Pero qué tienes? ¿Pero por qué? Que no quiero volver contigo Pesada Cojones Quiero matarle ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que tengo que marcarle primero Venga Vamos a marcarle Vamos a marcarle Vamos a marcarle Ahí está Ya está Ya está ¿no? Ahora Adiós No puedo estar Quedando maluchete Pero Dejo mandarte un saludete Si te veo en este mes Muchas gracias David Muchísimas gracias Cuídate mucho De verdad Cuídate a ver si Si te mejoras Porque yo también Joder Hoy estoy de De día de pena Así que te entiendo Me solidarizo Solidarizo Sí Solidarizo Eso es Y nada tío Cuídate Cuídate mucho De verdad Muchas gracias por pasarte Te agradezco mucho Que te hayas pasado A saludar un poquito Muchas, muchas gracias Vale No me jodas Y no me llames la atención De la gente Déjame en paz Hombre Déjame en paz Que no me pilléis Hombre Que no me pilléis Ala Fuera Dejadme Dejadme Vale Vale Aquí había un tío Había un tío Que he visto Que para pasarse esto Ahora Reiniciaba el punto de control Cargar auto guardado No sé si Funcionará Pero guarda Así cargaba A ver Igual la cago Pero bueno Oye Pues me parece Que ha funcionado ¿No? Pues ha funcionado Perfecto Genial Ya que estamos Tomando la invitación Al jefe Por la ayuda Que va a suceder De tus vídeos A la comunidad Joder Muchas gracias Tío Pero eso Eso que Los bits Eso es un bits ¿No? Chieso ¿Cómo va eso David? Joder Muchas gracias Tío Madre mía Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias De verdad te agradezco Un huevo De verdad Muchísimas gracias Y espero Espero eso Que volvamos pronto Con Z En Ya digo En dos Tres Siete No Siete pavos Pero joder Pero hostias Muchas gracias David Madre de Dios Pero no te gastes el dinero Joder Muchas gracias tío La leche tío Muchas 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 gracias tío Muchas gracias Joder Me hay Estar van tío Muchas gracias Por suscribirte también Con Prime Joder Muchas muchas gracias Madre mía Me emociono Me emociono Nada pues Espero que volvamos En eso En este par de meses Subiré contenido ¿Vale? Estoy preparando Unos vídeos para Youtube Pero en un par de meses Vais a ver una cosa Vais a ver una cosa Vais a ver una cosa Bueno Ya lo veréis Pero tengo muchas ganas De compartirlo Y ya volvemos otra vez A Z Brass De nuevo a tope No os penséis Que este parón Es como No no Es que me he metido En un buen pollón ¿Vale? Y ya os digo En un par de meses Estaremos de vuelta Dos o tres meses Más o menos Aproximadamente ¿Vale? Estaremos de vuelta Más Más que nunca Así que muchas gracias David Y estaban también Por la suscripción Se agradece un montón De verdad Muy buenas Enric Un saludito ¿Qué tal estás Enric? Tío Muy buenas Ponte a matar marcianos Sí Totalmente Totalmente Que mi intención Es acabar con esto A toda leche O sea Pasármelo cuanto antes Esto Ese truquillo Que he visto en el vídeo He visto en un tío En un speedrunner Que es cuando acaba la misión Reinicia el punto control Y sale Sale eso Sale mucho antes ¿No? Está cojonudo eso Está cojonudo Exterminador Es que no hagas spoiler Que acabas de empezar La temporada No, no he hecho No he hecho spoiler ¿Qué spoiler he hecho? No No he hecho spoiler No Y si quiero granadas ¿Qué? Que quiero granadas Hombre Déjame granadas Que quiero granadas Granadas ¿Dónde estás? Granadas Aquí Joder No tengo para Claro Es que como no estoy buscando nada Pues no tengo Bueno Ahí Pues ahí ¿Qué te pasa? Vale Operación completa Vamos ahí De tus planes futuros No, no, no No voy a hacer No voy a hacer O sea No voy a hacer Pero es que tengo muchas ganas de compartir Es que estoy todos los días trabajando en ese plan Y claro Tengo ganas Joder Es que bueno Da igual Ay Dios Tengo ganas de compartir Tengo ganas de compartir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a ir ahí arriba A hablar con esta chiquilla Que nos dé una misióncita Ya está disponible en modo cooperativo Muy bien Me alegro muchísimo Porque no lo voy a usar Vale Hablamos Fuego y furia Voy a recoger de paso un poquito aquí Aunque sean así residuales un poquito Por si tengo que comprar algo O lo que sea ¿A dónde tengo que ir? ¿Aquí? Vale, perfecto Pues nada Vámonos Átomos Vámonos átomos Por cierto ¿Alguno de vosotros está ahí en el art sesión challenge? ¿O cómo ¿Cómo vais? Me encantaría hacer una tortuga ninja, tío En esto de Porque son animales que Que eso, ¿no? Que dominan el mundo o algo así Me encantaría hacer las tortugas ninja, tío Pero ya sé que no se puede hacer Pero Me encantaría Dios, es que También me encantaría No sé si algún día Igual me pongo algún día esto, eh A retransmitir Vemos películas de Amazon Prime juntos y así O sea, sería Sería brutal, eh Sería brutal Lo malo es que no todo el mundo podría ver Tendría que tener Prime para verlo Pero ver aquí juntos películas sería increíble O sea, sería increíble La serie de las tortugas ninja Sería increíble verla aquí, eh O sea Lástima el copyright y todo eso A ver, entiendo también, eh ¡Uy! Sí, Jesús Me acordé el otro día, tío Me acordé el otro día Pero tengo una cosa buena, tío Que he tenido Dexter Estoy viendo ahora películas, tío Con lo que Duquerque va a caer Nada, en estos días Va a caer Duquerque Sí o sí O sea, va a caer Así que tranquilo, tranquilo Lo voy a ver ahora Ya está, he terminado con Además he terminado también El del juego del calamar También queda cortita Y... No, no, no Tengo que ver la Duquerque Tengo apuntado, eh No, no Fuera coñas, eh O sea, fuera coñas La tengo apuntada y tal Y... Y eso Tengo una lista Estaba viendo Mortal Kombat Mortal Kombat Habría estado Ver Invencible aquí en directo Ya... Joder, sí Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que me gusta ver con mi pareja ¿Sabes? Entonces Es una mierda Me he acostumbrado A ver, ¿qué hay que cambiar? Arsenal ¿Qué pasa? Que no quiero cambiar nada Que no quiero cambiar nada ¿Qué hay que cambiar? Que no quiero cambiar nada Sigue, sigue, sigue Ah, sí El del tóxico Sí, sí, sí Perdón, perdón El tóxico, sí Esto... ¿Me ha dado algo más? ¿Esto qué? Me pongo esto si quieres No me ha dado nada más, ¿no? ¿Qué es esto? Mejora la velocidad Sí, perfecto ¿Esto qué es? Ah, este es de fuego Sí, sí, sí Vale, perfecto Vale, eso Que me gusta mucho ver con mi pareja Y ahora cada vez que no veo algo con mi pareja Es como que, por ejemplo El otro día vi el... La guerra del mañana La de Chris Pratt y así Es... Es película americana Clásica Un poco de risas Un poco de acción Guay Me gustó Hay drama también Puntos... Momentos bastante guapos O sea, bastante guapos Y la vi porque, bueno A mi pareja tampoco es que la ciencia ficción le vuelva... Bueno, no le gustó mucho Sin más Y dije, va, pues venga Voy a verla Pero la vi Me gustó Y digo ahora Es que quiero verla otra vez con mi pareja Coño, es que... Es que no puedo ver una película, tío Sin que luego la vea con mi pareja Así que al final Me acabo viendo dos, tres veces las películas Solamente por eso, ¿no? Ah, la de Mortal Kombat Como ya sabía que tampoco le iba a... Le iba a chiflar Pues... Pues eso Pues... Pues la estoy viendo La estoy viendo Porque eso era las muertes Pero me está gustando como entretenimiento O sea No sé si es una película Y como guau Pero oye, tío Como entretenimiento Está bastante guay No está en fe Pero era por la broma No, no Eso he leído, ¿no? Habría estado guay Ah, sí Eso he leído Sí, sí, he leído Ya no sé ni en qué filo estoy leyendo No, pero bueno Invencible muy guapa, eh Muy guapa la... ¿Has visto? No, Venom 2, tío Mira Iba a ir a verla Porque ya sabéis Que soy muy fanático de los superhéroes Y más De Spiderman Venom Carnage Todos estos Soy súper fanático Pero... Pero eso O sea, que... He empezado a leer comentarios por ahí, tío O sea... Eh... Buf Me ha dado... No una pereza de... Me da pereza ir al cine Bueno, además que no tengo tiempo tampoco para ir al cine Eh... Pero... Pero bueno No es pereza de cine Sino... Me da una pereza Ver una peli Que podría ser tan guapa Y que la han convertido en esa cosa, ¿sabes? Uf A ver, que... Será entretenida Eso seguro Pero joder Con Carnage, tío Te pide una película sangrienta Eh... Como super visceral Como... En plan como que Carnage Está todo ido de la cabeza, ¿sabes? Y... En cambio te... No sé No sé Te sacan eso, ¿no? O sea... No sé La película es una mierda Pero de Aposcritos Sí Ya he oído de Aposcritos De que va Mierda Tot, 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 tot Vamos a dar fuego a la marihuana Damos un poco fuego a la marihuana Se me está gastando un poco pronto esto, ¿no? O cómo Tremenda, ¿eh? Si sabes comentar Pues... Sí, la sé O sea, sé quién sale Y todas las movidas No la he visto O sea... La sé en... En... En esto Pero... Pero sí que... Sí que ya sé quién sale Sí Mira que tenía unas ganas tremendas De ir a verla, ¿eh? O sea... Realmente Pero al final, tío Es que cuando me comentaron Todas las cosas de... De cómo era y tal Uff Un Far Cry no es un Far Cry Sino quemas cosas Ya te digo Lo de quemar cosas, tío Está... Está metido en... Vamos, en el ADN de Far Cry, ¿eh? O sea... Madre mía Jeje Hombre, un poco está guay Pero tampoco... También raya un poco El ir quemando cosillas así, ¿sabes? Estaría guapo, joder Con un lanzallamas en un avión Así como quemarlo ahí a tope ¿Sabes? Pero con un lanzallamas Que se te acaban las balas Porque ya se me están acabando Las balas de... De lanzallamas Pues bueno No sé Un poco... Un poco sin más, ¿no? Es como que... Te dejan disfrutar Pero te dejan disfrutar Hasta... Hasta cierto punto, ¿no? Vale No sé... Dónde puedo conseguir aquí... Balas Necesito balas Quiero balas ¿Dónde estáis balas? Tengo gasolina por aquí ¿Dónde está la bala? Tiene que estar por aquí Aquí hay algo Dejarme en paz, hombre Dejarme en paz Oye, ¿me podéis dejar, por favor? Eh... Aquí está Vale Eh... 64% Esto... Esto... Si reviento esto 65 66% Joder, pero... Ah... A ver, esto ya ha quemado No, esta parte ya ha quemado Esa parte ha quemado Eh... Me falta esa parte izquierda Y la del fondo Pero pues vamos Pues vamos a la parte del fondo Por cierto ¿Se escucha el juego bien? O sea ¿Hay algún problema? ¡Ostras! Que no tengo... ¡Uh! Estaba leyendo aquí comentarios Y que no me he dado cuenta que... ¿Se recarga así en esto? No, la gasolina No te puedo coger balas Para... Para esto Bueno, pues voy con el cóctel, eh Tiro cóctel, eh Pues toma cóctel A toda por ti Vale Venga, sácalo Vale Oye, perfectamente Aquí estamos cantando No jodas En el grupo Genial, tío Genial Joder Es que llevaba tanto... Se me olvidó hasta streamear, tío O sea No, escucha guay Perfecto, perfecto Es que se me olvidó Antes he puesto el sonido de la capturadora Y me cogía la capturadora en micrófono, tío O sea No sabía lo que estaba haciendo No sé O sea, digo yo Pero, pero, pero Si tengo aquí cogido el sonido de la capturadora Y no se escuchaba bien No sé Me he vuelto un poco loco Vale ¿Se quema esto o cómo? Pero es que se quema una parte, tío Se quema solo una parte Venga Cóctel Ahí Mi cóctel Aquí, venga ¡Vamos! ¡Quémense plantitas! 86% 87 Es que necesito balas, tío Necesito balas Por favor Dadme balas Ah, vale Se puede reventar esto también ¡Tapa! ¡Vamos! 97% Perfecto, perfecto, perfecto ¡Vamos! 8% 9% ¡Victoria! La música La música Me va a meter Un strike No sé cómo Evitarlo ¡Tarara Tío, me duele un montón el ojo Tío Es que no puedo cerrarlo bien, tío ¡Uf! Cómo me duele el ojo Disfrutad, tío Mientras no os duele el ojo El dolor de ojo es la mayor mierda Que pueda haber en el universo, tío Os juro, eh De verdad, eh Vaya mañana he pasado, tío Es que no puedo ni tocarlo Es que no puedo ni pestañear, tío No puedo ni tocarlo Ni pestañear Es que Te duele todo Se refiero Pestañear Tocarlo Eh Rascarte Lo que fuera Echar agua Te duele todo, tío Te duele todo Es como la sensación De que tuvieses un gusano Dentro del ojo, tío Es ¡Uf! Eh El dolor de ojo Te refieres al Asterisco Al asterisco ¿Qué asterisco? El ¿Qué asterisco? ¡Ah! ¿Qué? ¿No te estoy Te refiero Al otro ojo, no? O sea No sé a qué te refieres A un asterisco Pero no quiero pensar más No, no Tengo el ojo Es que a veces De noche Abro un poco el ojo Y se queda toda la noche Abierto el ojo Se seca Y cuando me despierto Y pestañeo Eso duele como si Vamos Eso es El mayor dolor Que puedes tener O sea Es Es Fatal, eh Sí Sí Ya sé lo que es Asterisco Sí El asterisco El icono Sí Pero ¿A qué te refieres Con asterisco? O sea Con algo prohibido O sea El asterisco Se Se relaciona Con algo prohibido ¿No? O sea Que no se puede decir ¿No? Supongo No No, a ver Lo A ver Creo, eh Creo Que lo que me ocurre Simplemente es Que se me seca el ojo Porque tengo abierto No por Ni un problema del ojo Creo Entonces Pasas un día de mierda O sea Un día de mierda Porque Te juro Hoy a la mañana He estado llorando Toda puta mañana ¿Sabes? O sea Porque Es un dolor Increíble Malo Ahora ya estoy un poco mejor Me duele un montón, eh O sea Escuece mucho Pero Ya por lo menos Puedo estar un poco Normal, ¿no? O sea Un poco Puedo pestañear un poco Y puedo estar bien Pero creo 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 que no es No es nada Nada grave del ojo O sea En sí Simplemente que se ha secado Al tener abierto Y Y al secar Pues se Se jode Lo malo es que Yo no controlo Ni yo ni nadie Controla como está A la noche, ¿no? O sea Cuando está Está dormido Entonces Pues bueno Vamos para aquí Entonces pues Es un poco Mierda, ¿no? Que a la noche No puedo controlar No puedo controlar Que cierre el ojo Me duermo Y ahora Y ya está Pues bueno El otro ojo O sea Ya El otro lo tengo bien A veces tengo los dos, eh Pero a veces uno A veces Depende supongo A la noche Lo que abra O lo que no abra No, coño No es normal Yo chupo pantalla Que flipas Y me duelen los ojos Pues no Ya No, pero No es por la pantalla, eh Yo el ojo Por ejemplo Cuando uso Bueno, yo uso pantalla A 14, 16 horas diarias Seguro Pero Pero noto otro dolor Este dolor Suele ser Random Cuando me despierto O sea Cuando Según el día Que me haya tocado ahí Random Pues eso O sea Abro el ojo No lo abro También La postura en la que duermo Es bastante importante Cuando duermo Si no me equivoco Es ¿De costado? Sí Cuando duermo de costado Cierro más el ojo Que cuando duermo Hacia arriba ¿Sabes? Entonces Yo claro De noche doy más vueltas Que un tonto Así que Pues bueno Yo es que de noche No me doy No me doy cuenta de nada De lo que está pasando Entonces Eh Voy usando Colirio Sí, sí, ya sé Sí Sí Lo que pasa que Usé Antes usaba Porque me ocurrió esto Y pensaba que era eso Que se No producía lágrimas Como tal Entonces tenías que usar Como suplemento Digamos Pero Resulta que no pasa nada Que yo uso lágrimas Y a la noche Si abro los ojos Pues Sigue Sigue el dolor ahí O sea Tú me dirás Que hace un artista Con problemas oculares Solo falta que me digas Que también En principio Artrosis Sí, pues Pues ya me dirás Que hace un artista Tío con la mano jodida Porque tengo hecho Una mierda La mano y la espalda O sea Es que no puedo Apenas Llevo ya Un par de años Pero Últimamente Uff Últimamente La mano está Me está diciendo Tío Sergio O sea Como no pares De hacer cosas Con la mano O sea Hostia Suena fatal eso Pero ya me entendéis Te juro que Cojo un cuchillo Y te corto el cuello ¿Sabes? O sea Pero Pero bueno Pero bueno O sea Al final ¿Sabes lo que pasa? Que yo antes Me quejaba de ciertas cosas ¿Sabes? Como todos O sea Yo que sé Un dolor Yo que sé En la muela Un dolor no sé qué Y hace cuatro años Tío Yo Pero ya no del dolor O sea No hablo del dolor físico Una cosa es tener dolor físico Pero Cuando te impide hacer lo que te gusta ¿Sabes? Algo que te impide Ahí ya Empieza a haber otras Otras cosas Tío Que empiezas a valorar un poco más Lo que tienes ¿No? Entonces Pues bueno En este caso Tengo la mano Más jodida Que yo que sé qué Pero bueno Por lo menos No se me ha dado ni un infarto ¿No? Consuelo de tontos ¿No? Y ahora veréis Y me va a dar un infarto Ya veis Es que sería Sería la hostia Que me diese un infarto Ahora Deja de hacer la mano Cosas con la mano Cochino Sí tío Sí tío Demasiadas cosas hago con la mano Últimamente Lo último sería un ictus Sí Sí No Pero yo estoy especializado más En cosas que me ocurren O sea Problemas Pero de las que me recupero O sea Si me da un ictus Y me muero Eso para mi vida No es bueno Porque me moriría Y ya no sentiría más Lo mío más es de un infarto Y que siga viviendo Con el infarto ¿Sabes? O sea Me refiero Eso es más lo mío O sea Mi vida se basa Un poco en eso Te voy a joder la pierna Te voy a joder la espalda Te llevas el triple combo Acaba de salir el tráiler De la peli de Uncharted He visto filtrao antes El tráiler A ver Mola la escena del avión Y no sé qué Pero también Te digo una cosa Yo sigo viendo a Tom Holland ahí No veo yo ahí A Nathan Drake Vamos Ni 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 Bueno Y a Sully No te digo nada O sea De Sully Lo único que tiene Es nada O sea Es que No sé O sea A ver ¿Sabes lo que pasa con esto? Que le estoy cogiendo un poquito tirria A Tom Holland Que es un chaval majo Y es un chaval que además Buen Buen esto Buen actor ¿Sabes? Pero ya Está cogiendo papeles Que no son suyos ¿Sabes? O sea Me refiero Que no deberían ser suyos ¿Sabes? Digo No deberían No por justicia poética ¿Sabes? Simplemente porque A ver No se parece Nada a Nathan Drake O sea No se parece Nada O sea Nada ¿Sabes? Eh Eh A Tom yo sí que le veo como Nathan Pero es que soy muy fanboy No A ver Yo a mí me gusta Tom Holland No soy fanboy Me gusta Tom Holland Pero 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 No No Es que no le veo en absoluto O sea No le veo en absoluto No tiene ese porte No tiene ese Es otro estilo Es otro El tío es Es el típico Guaperas Adolescente De De Disney Channel ¿Sabes? Que vuelve locas A las Yo que sé A los Mickey Mouse ¿Sabes? O sea Entonces Son distintos tipos Son distintos tipos No me hagas ir ahí No me hagas ir ahí Y por favor hasta el otro lado Tío Eh Nathan ¿Dónde están? Pero el otro Ni bigote Ya ya sé Ni bigote tío Ni bigote Es que me parece Me parece absurdo tío Te juro Me parece casi hasta insultando Me parece casi hasta insultando El nuevo Resident Bueno El Resident Ya No digo nada Del Resident Porque Porque vamos Me cierran Me cierran el canal Morite Morite Ya está Vale Listo Ahí va Ya está Con uno ya está No tengo No tengo que Ahí va Pues con uno basta No tengo que ir a los tres Eh Nathan Fillion es el único Que puedo hacer De Drake No, no, no Y Altozano Altozano es Drake O sea Mucho más que Nathan Fillion Otra cosa es que El tío no sabe No sabe interpretar Ni mucho menos Pero Pero El tío es Nathan Drake Pero al 100% O sea Ese es Ese es el papel Perfecto de Nathan Drake Yo no sé como los de Naughty Dog Ni siquiera han hecho Como un Una especie Yo que sé Aunque sea en plan Para redes sociales Pero Un cosplay De 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 Altozano O sea es Resident Evil Es 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 lo más horroroso Que he visto en mi vida Es lo más horroroso Que he visto en mi vida Por favor Que maten a esas personas Por favor Que maten a esas personas Pero Pero ¿Quién cojones Hace esas películas? De verdad O sea Me refiero O sea Es que parece Que es un 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 fan film Tío O sea De fans No sé Miramos con la serie De Last of Us Han calcado las mochilas Sí Sí A ver De Last of Us En la serie A ver Los actores La chica No me No me encaja en nada O sea El tío Al tener barba Y así Pues bueno Incluso nosotros Cualquiera de nosotros Podría pasar por Por Joel ¿No? O sea Me refiero Tanta barba Tanto pelo Tanta chaqueta Tanta lache Pues al final Lo único que se ve Son un poco los ojos Y ya está ¿No? Entonces puede pasar Casi cualquiera Por él ¿No? Pero la chica Y yo Pero si no se parece Nada a Elidio Si no se parece Nada Por favor Please Eh Y no te hagas Ni el puto bigote Macho Ya te digo Es que ni 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 Es que Sully Ni tiene el bigote Es un fanboy Los demonios Se te lleven No es nada Ay Dios Cuidado con hablar De matar Ya Pero sí Que les torturen a perizos A ver Pero va Supongo que Que se pilla Que estamos aquí Un poco de De charleta De bromas Que hagan Que hagan lo que quieran En ese sentido No No voy a matar a nadie Por Por eso Pero Pero otras personas Pueden matarlos No No Voy a liberar de paso esto Ya que estoy aquí Pues Lo libero Y así tengo el viaje rápido Viaje rápido Atención Puesto de control Dios Como me duele El ojo Tío La única manera Que no me duela Es cerrar Las pesta Uy va Cerrar las pestañas Que no llames A nadie Ya está Vale El ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? Oye Que no veo el cartel ¿Alguien ve por aquí el cartel? Ahí Perfecto Es que es la moda De cargarse a los personajes Que amamos Jugamos con Pigmentación de piel Los rasgos Blablabla Muertes Sí Totalmente Totalmente O sea No sé Sí Hay gente que dice Pues A ver A mí me parece tan grave O sea Tan grave El cambiar El tipo de personaje ¿Vale? Como Claro Es que mucha gente dice A mí no me importa nada Es que sois unos quejicas No sé qué A ver Imagínate que ahora Harry Potter Porque Se le cruza a alguien La cabeza ¿Sabes? Y hacen Harry Potter 9 Pero en Harry Potter 9 En vez de llamarse Harry Potter Le da la gana De llamarme Paco el Paquito El de la churrería ¿Sabes? Entonces Va ahí el tío Y dice Tú Paco el Paquito El de la churrería ¿Sabes? Y dices ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Sabes? De cambiar De Harry Potter A Paco el de la churrería ¿Sabes? Pues lo mismo Pues eh ¿Qué necesidad hay? ¿Sabes? Además os digo una cosa Me parece que Eh Incluir así Hacer una inclusión así Me parece lo más forzoso Y lo más denigrante Que pueda haber Y os explico por qué Eh Porque realmente La forma de incluir un personaje Femenino Negro Lo que fuera Bueno Es hacer un personaje bueno No coger uno blanco ¿Sabes? Y convertirlo en negro O sea O mujer O lo que sea Lo Hacer un personaje bueno Un ejemplo Es Mike Morales ¿No? Mike Morales es otro Spiderman Distinto Y Simplemente pues eso Simplemente Es otro nuevo Spiderman Que convive con Peter Parker ¿No? Entonces Los dos ahora Tienen Gozan de fama Los dos están de puta madre Los dos tienen orígenes diferentes Son personajes distintos Y todo guay ¿Sabes? Pero 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 no Lo mejor es coger ya los personajes Y venga A zamparlos Muertes color tiza Si todavía cogieras a No de cara Y le maquillaran color tiza Ya Pero Pero bueno O sea Estamos No sé Me Me jode Porque al final Tienes que Tienes que aceptar esto ¿Sabes? Y la verdad que es Es Se me hace jodido Porque soy fan de esas De esas Series Y de esas IPs ¿No? Soy muy fan Y me jode que hagan esto Pero bueno O sea Es lo que nos ha tocado Vivir ahora mismo Es Y habrá que hacer Bueno Disfrutar con lo que tenemos ¿No? Tampoco Bueno A mi me jode Porque ahora que Yo que sé Además es que por ejemplo Hay un Superman tío Que es negro Por ejemplo ¿Sabes? Hay un En los cómics Hay un Superman negro Pero no Tienen que coger a A Superman A Kale Y convertirle negro O sea No son capaces No son capaces De eso De coger otro personaje Distinto James Mike Morales O Black Lightning Sí, eso es Eso es Pero lo que provoca Es rechazar Eso es En lugar de inclusión Totalmente Es que a veces Me da la sensación De que quieren Buscar la bronca Entre gente ¿Sabes? O sea Por ejemplo Gwen Stacy Es otra Spider-Man Otra Distinta Y es A mi Me mola un huevo Gwen Stacy O sea Spider-Wen Me mola un maldito huevo Os imagináis un Spider-Man 3 A mí sin Spider-Man 3 La de La de esto La de Joder ¿Cómo es este actor? Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno El actor ese ¿Os imagináis? Es Spider-Man Y en la tercera parte Si no hubiera muerto Gwen Stacy Con Spider-Man Chaval Y los seis siniestros Y tal Estaría brutal Y todo el mundo Está esperando Que esta ¿Cómo se llama la actriz De Gwen Stacy? Esta que es muy famosa Que hizo La La Land también Y tal Todo el mundo Está esperando Que sea Spider-Man ¿Sabes? Todo el mundo Pero eso Hay personajes muy buenos Tío Que De todo Hay muy buenos No hay necesidad De hacer esas cosas Y todavía Te llaman cosas Y lo rechazas Totalmente Totalmente Eso me da mucha rabia O sea Yo Peter Parker Quiero que sea Peter Parker Tío Y que sea El típico Niño pringao Digamos Que vive con su Tía Y Y ya está Y Pues lo que es Peter Parker Vamos Que no quiero que Lo que no tiene en cuenta Es que rechazamos a sí mismo Nacentric Y te pusimos por Errejón Errejón Podría hacer De las dos versiones De Nathan Drake ¿Sabes? La La versión adulta Y la 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 de joven Voy a hacer esto Lo que Comentaban Cargar autobuardado Sería brutal Si no Sería brutal Vale A ver si ha cargado La Si 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 cargas Carga la misión Tío Que guapo Que guapo Regla número 73 A ver A ver Que pasa A ver Que pasa Tío Sabéis que Tengo muchas ganas De ver La segunda parte De la Justice League De Zack Snyder O sea No va a salir O igual Si en el futuro Pero No va a salir Pero joder Tengo muchas ganas De verlo Tengo muchas ganas De verlo De verdad Gracias Venga Quiero una misión Quiero una misión Quiero una misión Quiero una misión A ver Vamos a cargar otra vez Cargamos otra vez esto Y A ver si luego me da Para ponerme más con Z Eh Bueno Salado Que voy a hacer un poco Los ojos de la cama Que decía Que ando pues Muy bien Tío David Pues Oye Muchas gracias Por los bits Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Que vamos Muchas gracias No tengo mucho que decir Muchas gracias Cuídate Y a ver si A ver si volvemos los dos A tope con Sculpir Y Bueno tú ya andas Haciendo cosas Ya te veo por ahí A veces cuando entro En las redes sociales Ando poco Pero a veces te veo por ahí Y nada Pues mucho ánimo Cuídate Y hablamos Hay algo por ahí Que puede ir Con viaje rápido Vale por aquí Vale mientras tanto Te cuides el ojo Y las manos Si tío Bueno el ojo Para mañana estará curoso Para mañana lo pasado Ya estará bien Lo de la mano Ya es otra cosa Pero bueno No pasa nada tío Que la gente Hay gente feora Así que A disfrutar un poquito Nada tío Que te cuides mucho Y mucho ánimo Vale ¿Dónde está el punto? ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? Ah y es verdad Que luego hay esto Los niveles Ostras Los malditos niveles Tío Joder No porque yo antes Era nivel alto Y era mucho más fácil Pasarlo Y ahora soy nivel bajo Tío Y no quiero estar subiendo niveles Tío hombre Dejarme en paz Dejarme en paz No quiero subir niveles Que no quiero ¿Por qué me haces esto Ubisoft tío? Ubisoft Ah podría estar Tranquilamente jugando A un Crysis ¿Sabes? Porque tengo ahí La trilogía Pero no Tengo que estar jugando Otra vez A la campaña Del Part 3 2 a 6 Por el maldito juego online Que no tiene nada que ver Con esto Tío Que no hagáis estas cosas Hombre Hombre ya Cha 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 Hola señora Hola señora Pero yo me voy No voy a pararme En ningún sitio Ya lo siento Yo me voy A donde tengo que ir Ay pero no tengo granadas No tengo granadas No tengo granadas Mierda Me faltan granadas Cuidado Déjame pasar Hombre No tengo granadas Tío Joder Estos te quitan mucho antes Ostras 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 Es que el nivel se nota Adiós Vale Listo Ahora ya saldremos De aquí ya Cuando subamos A esta torre Matamos a los del barco Salimos de esta isla Y tenemos el mundo abierto Una pregunta Sergio Y perdona Que no tenga El juego ¿Qué opinas De las tarjetas Gráficas de la pantalla? No hombre Podéis preguntarme Lo que queráis A ver A mi me gustan Bastante Vale Pero yo cuando tuve Cuando tuve yo La La tableta Con pantalla De meter tantas horas Al final me jodí bastante La espalda O sea Por la postura así De que estás así Al final Me jodí bastante La espalda Sobre todo La parte derecha Entonces Tuve que quitar Vale Se mejoró bastante La espalda Cuando quité La tableta Con pantalla Y viendo un poco Para lo que quieras Por ejemplo Para dibujar Lo veo más necesario Que para esculpir Para esculpir Con una pequeña O sea Una pequeña Sin pantalla Va Va que sobra Si que necesitas Un poco más De precisión Si Si quieres esto Si quieres dibujar Es un poco más preciso Que el de esculpir Pero Pero vamos Ya te digo Que Que no hace falta Tampoco A ver Si quieres Está guay Está muy guay Me gustó mucho Pero Para la espalda Afecta bastante Para la espalda Así que Iría un poco Con cuidado Hombre Si metes Muchas horas diarias Si metes Dos horas diarias O tres Pues tampoco Tampoco te va a pasar nada No creo que te pase nada Pero si ya metes Diez horas diarias Pues Ya estamos hablando De otra cosa Nada tío Un placer Es que me carga el hombro Con lo La otra se me dormía La mano Ya Si Es que al final Son Si tienes Una tableta normal Ten cuidado Con el Con el Codo De apoyar la mesa Ten mucho cuidado Que bien Vale Vale No 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 ¡Esta es la vida! ¡Vamos y nos ayuda a que todos nos ayuden! ¡No tengo espacios para que pase, Juan! ¡No puedo matar a sus enemigos! ¡No puedo matar a sus enemigos! ¡Gracias! ¡Suscríbete a su enemigo! ¡No puedo matar a sus enemigos! ¡No puedo matar a sus enemigos! Un poco de respect ¿Estos son malos o son buenos? Que ya no sé quién son malos y quién son buenos A ver que te viene el set Si no, se nota Sí, sí, se nota mucho, eh Y de verdad, o sea Os lo digo, de verdad Ya sé que pacto un puto abuelo cebolleta Pero Os puede joder después el trabajo La vida y tal El tener mal un brazo, una mano, un hombro La espalda, lo que sea, eh Por favor, cuidaos bien Ya sé que es de abuelo cebolleta, pero cuidaos bien Que parece que eso te llega a los A los 80 años, ¿sabes? Como decir, no, yo soy joven y tal No, no, pero yo empecé con 20 y pocos A tener la espalda jodida de tantas horas Que metía esculpiendo, eh, o sea, que Tener mucho, mucho cuidado, de verdad Los terroristas Te voy a matar a este, sorpresivamente Vale Me falta uno, ¿no? Me falta este de aquí Vale Creo que ya está Este ya está todo muerto Despeja y asegura Pues venga, despejao Y asegurao Aquí que hace algo ¡Ey, ey, ey, ey! Por favor, hombre Vale Eh Pero, ¿qué? ¿No hay más aquí, no? Ahí, ahí, ahí no Vale, despejado Perfecto 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 Despejado Vamos a la escalera Ahí estamos Sí, sí, sí Vamos a terminar ciegos y jorobados Sí, sí, totalmente Totalmente Yo te acuerdo que pensaba Sí, sí, bueno Eso ya llegará a los 60, 70 Años Joder Perdón Perdón, estoy hiperactivo Estoy hiperactivo Uh Pensaba que llegaría ahí A los 60, 70 años O lo que sea Y no, no Sí, hombre 60, 70 años A los veintitantos Esas posturas Tantas de estar en la oficina Tanto de estar sentado Tal Joder, se nota un montón, ¿eh? ¿Dónde están, tío? ¿Hay uno? Joder, no acierto Ni con Vale, uno ya está Me culo, toma Vamos Eh, que ha aparecido más ¿Por qué han aparecido más? ¿Guay? ¿Guay? Ya está, ¿no? Ya está Ya está Perfecto Ahora tengo que saltar al barco por aquí, ¿no? Algo así Aquí viene un barco, me parece Muy bien Eh Seja, hace tiempo que no subes la serie que has visto Tiene alguna nueva Espera Eh, hace tiempo que no subes las series que has visto Ah, tiene alguna nueva Buena Sí, sí, ya lo sé Tengo que hablar sobre ello Eh Tranquilos que cuando Cuando vuelva en un par de meses a hacer directos y tal Hablaremos de todo, de todo, de todo Hay un montón de cosas que hablar Y... Y eso Os contaré todo un poquito como Como va, eh Eh, pero sí Por ejemplo El calamar está guay El juego del calamar No me ha parecido tan espectacular Como... Como... Como han comentado O sea, es como Ah, la mejor serie de la historia No sé qué digo yo Pues no, no sé A ver, está bien Es divertida Guay Eh... Pero... Pero bueno Eh... No sé También he visto de nuevo Dexter Eh... Que ya la había visto Pero... La he visto de nuevo ¿Qué más? Eh... He visto... Ahora estoy viendo películas Pero Dexter Claro, los últimos meses Claro, es que Dexter eran Ocho temporadas Entonces... Es un humor amarillo 2.0 Sí A ver Siempre las películas de juegos me gustan, eh Por ejemplo Los juegos del hambre Eh... Pues estas cosillas, ¿no? Como... Como que... Que tienes que jugar por... Por sobrevivir y tal A mí siempre me han gustado, ¿no? Pero... Pero bueno Eh... A ver Está muy guay Pero a ver No tiene nada que comparar Por ejemplo Con Breaking Bad O lo que puede ser Dexter O lo que puede ser No sé Series así, ¿no? Que para mí son míticas Que... Eh... Los Sopranos No sé No sé Los Sopranos tengo que volver a verla, eh Tengo que volver a verla Mister Rola La descubrí por ti Joder Me alegro mucho Es una serie de la leche, eh Me encantó Mira que yo al principio no pensaba No pensaba que me iba a gustar Pero... Joder Joder Pedazo de serie Totalmente Totalmente, eh O sea... Qué guapo, de verdad La he visto dos veces Qué bueno Yo quiero verla otra vez, eh Es que es muy buena, tío Es muy buena Es muy buena Y el final está muy guay, eh Está muy guay Yo empecé cuando había tres temporadas Me parece Estaban tres temporadas publicadas Y dije Me voy a animar No sé por qué Los personajes son brutales Increíbles Los personajes son increíbles 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 Y el actor principal Mira que ese actor Tampoco es que me guste demasiado La primera vez que le vi Le vi en Until Dawn En el juego Until Dawn Pero... Pero en esa serie, tío Me gustó mucho El pijo y la mujer brutales Sí, sí, sí Sí Padre, la chica rubia Sí, sí, sí Ahí Hubo Black Rose Hubo un capítulo Lo tengo muy en el recuerdo Un capítulo, tío En el que Entran en la casa Entran en una casa A robar un USB Me parece que era Para hackear No sé qué En las últimas temporadas Me parece que era Y cómo Cómo la cagan ahí Cómo matan a alguien Me parece que era ahí Joder, la tensión que se vivía En ese momento Madre mía Es que me gustó mucho la serie Me gustó mucho la serie Once a guerrilla Always a guerrilla Guerrilla Cuando me da la tumba Espera, en la tumba Uy Espera, cuando me da ¿Cuándo? ¿Cuándo me da la tumba? No me... No recuerdo Espera, cuando me da Ay Es que la había hecho un tipo ya Y ya sabéis mi memoria cómo es Se me olvida la mitad de las cosas Ese es un... Es un don que tengo Yo puedo ver series de nuevo ¿Sabes? Vale ¿Tengo que ir a algún sitio En concreto o...? Vale Tengo que... Tengo que mejorar esto ¿No? Vale 95 metros Vamos allá Qué rabia De verdad Tiene que hacer esto Me da mucha rabia Misión completada Con máximas matanzas Máximas matanzas Tú Que eso es carnage Máximum carnage Ahora para el otro lado ¿O qué? Pero bueno ¿Os aclaráis o qué? Vale Vamos a... Vamos a girar por la izquierda Vamos allá Ahora se puede terminar el juego Si queréis Que es básicamente salirse del mapa ¿Vale? Con el barco Te sales del mapa Y ya está Y se termina el juego ¿Vale? Pero para acceder A lo que tengo que hacer yo Hay que llegar hasta el final Del juego Del final final Joder La mierda es de los niveles Tío Claro Yo esto En la primera partida No me ha surgido Ni un problema Porque He estado haciendo todo Al 100% ¿Sabes? Entonces iba subiendo Niveles de sobra Pero claro Aquí que quiero ir Un poco A saco Los niveles Va a ser un problema Va a ser un problema De los niveles Oye ¿Habéis visto El GTA Trilogy? Me parece ser Que han mejorado Controles Han mejorado Un montón de cosillas ¿Qué hacéis? Por favor Hombre ¿Tenéis todo el mar Para vosotros? Y ahora Sí, ahora me disparáis a mí Imbéciles ¿Qué tal, tío? JMSM898 Primera vez que participa En el chat Me ha puesto ahí Trix No sé No sé si eso Me pone a mí O pone también a vosotros O El Limpi Este tiene una Ah, Vampire Es el El de los vampiros Sí Lo que pasa Que como es multijugador Pues tampoco Es que No tiene mala pinta Pero bueno No es que me llame mucho Ah, lo que más quiero es El Halo Quiero Pues el Forza Me lo compraré un poco más adelante Porque el Forza A ver Me suele gustar Lo que pasa que Bueno, requiere muchas horas Y al final Me gusta más ahora mismo Pues eso Pues un Crysis Por ejemplo Que te lo pasas en 10 horitas Así Bueno, cada juego me refiero Te pasas en 10 horitas Un juego cortito Porque claro Es que un juego más largo Pues eso O sea Primera vez que te veo en stream No jodas Sí Pues Pues bueno O sea Me alegro de verte por aquí Sí, pues aquí Solemos estar Aquí solemos estar Normalmente Lo que pasa Bueno, estos meses No me verás mucho por aquí Estos meses, eh Pero sí Normalmente solemos andar por aquí O esculpiendo O echando una partidita O charlando un rato O lo que fuera A ver si nos vemos más por aquí Me encantaría ahora mismo ¿Sabes? Es que yo además No sé si vosotros lo hacéis Pero yo cuando Cuando juego A veces Como por ejemplo ahora Que estoy jugando una vuelta A Parkway Pero es en plan Para conseguir un coleccionable No para disfrutar de la historia Pues ahora me suelo poner Algún podcast de fondo Algún vídeo O no sé O A los chiclanas O a Yo qué sé A algunos de estos Ahí me pongo de fondo Y venga Y los Los escucho de mientras Mientras estoy jugando Estaría guapo Poder escucharles Mientras ve O sea Estamos jugando aquí Escuchándoles ¿Sabes? Estaría guapísimo Entonces claro Les robaríamos el contenido A ellos Pues a ver que hace años Que no te he visto Ni IRD Ah joder pues Pues sí Aquí suele andar Aquí suele andar un poquito Ya te digo Estos meses Estoy con un proyecto Gordo Y Y eso La verdad que estoy poquito Pero Pero eso En un par de meses Volveré a estar lo normal ¿No? Pues eso Lo que solíamos estar un poco antes Que era por semana Un par de veces Con algunos vídeos En Youtube Y así Pues bueno Un poco lo que solíamos estar antes Bueno antes Hace Hace cuatro años Bueno yo hace cuatro años Después del disgusto Que me pegué Ya dejé de subir Tanto contenido a Youtube Pero A ver Vale Pero Yo hace cuatro años Subía tres Tres vídeos Diarios No Se está acabando el mando No No te acabes Mando No te acabes Pues a ver Que hace años Que no te he visto Ah vale Si Ya le he ido Ese comentario Pues igual Vamos haciendo un poquito Algunas misiones Por aquí Para subir un poco De nivel Si no La vamos a tener Jodida aquí Vamos a tener Jodida aquí Para Para algunos sitios Para hacer algunas misiones ¿Ya hay tanques aquí? Ostras No os da la sensación De que corren Súper poco Los vehículos Es que me da la sensación De que corren Súper poco Tío Apreta más Apreta más ¿Qué le dijo Que vieran La plantación De tabaco Vale Este me parece Que es la La plantación De tabaco O no sé Si es Bueno No sé No sé Lo que es Al final Pero vamos a ir Intentando Eso Hacer las misiones Algunas misiones secundarias No sé Si por aquí Habrá alguna Uy Me he metido de lleno Aquí en Me he metido un poco De lleno Aquí en En la boca Del lobo Vale Si ya me acuerdo De esta misión Ya me acuerdo De esta misión Si que estaban Todos muertos Menos uno de arriba Y tal Vale Si Lo recuerdo Lo recuerdo Vale Este está muerto Vamos aquí Ya tenemos que hacer Como una Bien oleada De enemigos Y hay que Hay que aguantarles La oleada ¿Dónde está El enemigo Que me No Hombre No Vale Vale Joder No puedo girar No puedo girar Más la vista No puedo girar Más la vista Vale 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 No quiero morir Ey ¿Tú a dónde vas? Eh No entres en mi casa Hombre Vale Vale Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Ey Uno Más Por aquí Más por aquí Ahí hay otro Venga Pues vamos a por ti Venga Hay otro por la derecha Por aquí A ver ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Dónde estás? No Que no No he matado Vamos Ahí está Ahí está Sí señor Vamos a hacer unos campeones Vale Hay que seguirle ¿No? Sigue a la espada Te sigo Te sigo Venga 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 Mute Vamos 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 Venga Dale el caballo Está a tope Aprieta Aprieta Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz En paz En paz No Qué bueno Hombre Oye ¡Hala! Los caballos y todo No Hombre No Caballito No ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ah Muy bien Muy bien Muy bien Te parece muy buenito ¿No? O sea Me dejas aquí A sodas Te cago en la leche Te salgo Y te largas ¡Venga, venga, venga Venga, venga Estas misiones Para hacer speedrun Son lo peor Madre mía Eso salió muy bien Eso salió muy bien Eso salió muy bien ¿Acerca? ¿Esto es el campamento? Ah, este es el pueblo No Que me voy al río Uf Me estoy desconcentrando aquí Vamos ¿Dónde está el campamento, tío? ¿Dónde está? Bueno, lo bueno de los campamentos Es que luego puedes viajar rápido Así que bueno Siempre está Siempre es positivo Siempre positivo Nunca negativo Aquí está el campamento ¿No? Este es Que me la he cargado ¿Ha frenado de golpe? Muy bien Otra misión más Venga Veamos poquito a poco ¿Qué es esto? Vale, supongo que estas todas habrá que hacer Estas todas misiones Vale Tenemos tres Despejar el aire No tengo aquí esto, ¿no? No hay No tengo helicópteros por ahora, ¿no? Ah, tengo un helicóptero Joder De puta madre Vale, 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 vale Vale, entonces Eh ¿Qué es esto? Joder Nosotros vamos a la tierra Y nuestro pueblo ahora Y nuestro pueblo ahora Vendiendo de recién Ah, vale, sí Sí Vale Pero con esto voy más rápido Es que si no Si no es un poco coñazo, ¿eh? Nada, con helicóptero a toda leche Algunos antiaéreos También habrá que cargarse Algunos antiaéreos Vale, hay que reventar los Los contenedores Vale, ahí me está viendo el tío este Espero que no me haya visto nadie Wow, voy a meter ruido, ¿eh? Voy a meter ruido Hay que reventar esto Al final hay que reventar esto Es lo importante Y ya está Vamos Pues bien Vale, 20% ¿Qué más hay por aquí? Vale, tenemos otro por ahí ¿Qué más? Por ahí también tenemos otro Muy bien ¿Qué más hay por aquí? Vale, a ver que no nos maten, ¿eh? A ver que no nos maten Pero si no hay No hay mucho más, ¿no? No veo mucho más yo por aquí No veo mucho más Joder Es pesado, ¿eh? 34% 34% 34% Mira, vamos a coger esto Vamos a coger el arma ¡Vamos! Venga ¿Qué más hay por aquí? Este ya está ¡Ah, este ya está! Vale, pues ya me voy Me voy Este ya está Perfecto ¡Hombre! Si el helicóptero igual tiene armas No sé si tiene armas Ahora mismo No me acuerdo si tiene armas Pero si tiene armas ¡Ostras! Desde el aire se puede... No, este me parece que Este helicóptero no tiene armas Me parece Este robot no tiene ni pie ni cabeza Pero si anudas tu criterio Sí, está entretenida Aunque... Hombre, a mí A mí ya me gustó A mí, a mí Mr. Robot Me gustó Me gustó bastante La verdad Me gustó bastante Sobre todo me gusta mucho Cuando las pelis Juan con la psicología De la gente, ¿no? Me gusta mucho Por ejemplo La trilogía de... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Uno de cristal ¡Ah! Glass Glass, la trilogía de Glass Las tres películas Se llaman diferente, ¿eh? Se llaman Glass Bueno, no me acuerdo No me acuerdo Se llaman diferente Las películas Vale Vale A ver si se quema esto Ahí tenemos más, ¿eh? Ahí tenemos más Vale Otro más Eh... Invención de Multi Glass Eso es Exactamente Ahí también juegan un montón Con la psicología Bueno, la psicología En este caso Con un problema ¡Uh! Vale Con un problema mental, ¿no? En este caso Que es muy grave Además es muy real, ¿no? Y está muy guapo ¡No! ¿Que me han destrozado el helicóptero? No, hombre No Me han destrozado el helicóptero Me he quedado sin munición, tío El héroe es la primera de la jungla El héroe es la primera de la jungla Eso ¿Cuál es el héroe? El héroe La primera de la... ¿Del de jungla? ¿Del de jungla de cristal? ¿O qué jungla dices? Voy a hacer otro viaje Esto Bruce Willis No, sí La de... Sí, pero Bruce Willis también salía en esta, ¿no? Invencible y tal Sí, sí Salía Bruce Willis, sí Era el que tenía poderes, ¿no? Si no me equivoco Bruce Willis Era Invencible Sí, ah, vale Sí, sí, sí Eso es Eso es Invencible, sí A ver si puedo huir, tío A ver si ya me deja en paz Uy, uy, uy Que está ahí Que está ahí Que está ahí Que lo he visto Que está ahí He visto la pistolita Eso mismo Tito Bruce no podía sufrir daño No, salió por el agua Es verdad Sí, salió por el agua Exactamente, sí El otro era el de cristal Que tenía huesos de cristal Y tal Y luego estaba el... El que estaba ahí De la olla Vale Vamos a viajar Ay, que tenemos aquí Uno de estos Bueno, da igual Vamos a ir a por las misiones Después ya veremos Si eso ya veremos Había una lluvia Y se caía a una piscina Para momentos Sí, es verdad Sí, es verdad Sí Cierto, cierto De hecho ahí Cuando salen ya Del psiquiátrico Ahí en En la última era Ahí cuando empezaba a llover Y no sé qué Es malo que está obsesionado Con los cómics Sí, es El de los huesos de cristal Sí J.D. Jackson Sí, es Sí Es que está muy guay, tío Es como Que le hagan un punto de locura Pero una locura Es Un poco única, ¿no? O sea No es del típico loco Ah, sí, pongo bomba No sé qué No, sino Eso no O sea Un tío que busca héroes Y mata por eso, ¿no? O sea Es Es la hostia, eh Vale Voy a parar un segundito aquí Para hacer esto también Joder Que no tengo balas, tío No tengo malditas balas A ver si puedo Coger un poco de balas De este tío Vamos a desactivar esto La de Múltiple me flipó Se mantiene solísima Con un Sí Totalmente Sí, sí Me pareció espectacular Me pareció espectacular Y el actor Como dices El actor se flipó En esa película, chaval O sea Se flipó de una manera Joder Joder O sea O sea Vale Coño, pero venga Píllalo Píllalo Vale ¿Qué va a explotar? ¿Qué va a explotar? ¿Cómo te representa la bestia poco a poco Con las personalidades? Sí, me entiendo Joder, tengo ganas de verla otra vez Sí, sí, sí Por el techo y abriendo barras de acero Sí, sí Es que es bestial Es que la peli es increíble, tío De verdad Es increíble Está muy, muy bien No mates a los perritos Ya, pero es que si no te ataca todo el rato Tampoco me gusta a mí, pero Pero si no te está ahí todo el rato atacando Al final Se vuelve un poco cuñazo, si no Bien Tengo un poco de munición Me da gracia Y puedes matar cualquier animal aquí ¿Sabes? Y... Puedes matar cualquier animal Y te da pieles y así Pero matas a los perros Y no te dan, ¿sabes? Es como... Entiendo que es una mascota ¿Sabes? Pero qué diferencia hay entre matar un tigre Y un perro, ¿sabes? No sé En un juego me refiero Que son animales ambos, ¿sabes? O sea ¡Hala! Ya está el otro perro 82% Vale 89% Vamos, explota, hombre Pero por qué no explota Venga ¿En serio? Dios, he matado todas las balas, tío Vale Vale Venga, me falta un poquito más, un poquito más ¿Dónde hay un poco más? Aquí hay un poco más 100%, ya está Ya está Ya está Os dejo, os dejo Tranquilos Los dejo Los perros parece que son Los perros bichos entrenados o asalajados porque no temen al hombre Ya, sí, igual, mira, nunca lo había visto así, eh Nunca había pensado en eso, pero sí, sí Es cierto Si... Ya están tan acostumbrados al hombre que como los entrenan mal Eh, mal, digo, eso A atacar y tal Cuidado Vale, entonces, ahora tengo la posibilidad de volver hasta aquí o bien Eh... Vale, no hay otra misión por ahí O sea, directamente tengo... Vale Con espada En siniestra Muy bien Pues nada, pues vamos a siniestra Vamos a siniestra 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 No, no me detectes No me detectes, por favor Vale Ya podemos viajar rápido Aquí ¡No! Que había que ir al otro lado Bueno, da igual Confirmamos aquí la misión y ya está Está guapo este Latam Simulator Sí, sí, sí Hablan medio en inglés, medio en español Hay un poco a medias, todo Vale, segundo hijo Va a viajar rápido, tío Lo mejor es Así Un vehículo de estos Un helicóptero o lo que sea Y fuera A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Eh... Aquí Y el otro está El otro ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde hay que ir con el otro? Ah, aquí Joder Madre mía Nada, nada Vamos a hacer esto primero Ya que está aquí Vamos a hacerlo Y luego ya vamos Al otro territorio Un segundito Voy a cerrar la presión Vale Pues ya está Mientras viajamos Hemos hecho un viaje rápido aquí Mientras cerrar la presión Esto de qué iba A ver, la misión está Porque es que esto Lo acabo de pasar Hace nada O sea Vale, objetivo completado Muy bien Nooo Ahora habrá que esperar Que lleguemos hasta allá Pero bueno Pero bueno Tengo muchas ganas A ver qué hay en Prime Video Vamos a ver un poquito Que hay en Prime Video Para poder ver A ver Serie original Amazon Geo Más allá del límite Motherland Sé Sé ¿Eh? ¿Qué es? Sé lo que no sé qué Eh Sé Ah, sé lo que hiciste El último verano Justin Bieber The Boys Most Dungeru Game Alastra Venom El Hombre Invisible El Hombre Invisible Podemos ver Ya la vi Pero Inmune 2067 Eh El Justiciero 2 Destino Final Ah, el Destino Final Podemos ver Buah, aquí en el que viva Esto lo veo todos los días He visto la serie de 500 veces ya Lo veo todos los días Eh In Time Buena película Que es tan Quiero verla El Gran Colapso La Casa Torcía Sí, así de hermanas Los Serranos, chaval Vemos los Serranos, sincera Baby Sister The Wolf of Wall Street Eh El Año de la Furia Big Eye Fight Club Fight Club de la Ducha Va, eh Hay muchas cosas para ver, eh Tenemos aquí cosas para ver, eh And it's not going to be papá The Voice Cremita Sí Igual la vemos de nuevo, eh Os hace ver The Voice aquí De nuevo La he visto dos veces ya Lost in the Space Esa Tengo sentimientos encontrados Porque la película original Del noventa y tantos Era una de mis favoritas, tío Pero la serie, joder No sé Al cambiarme de actor y así Es como que me ha dado un poco No sé No la he visto, eh Pero como que Igual lo vemos, eh Es una serie que quería verla, eh Me mola más la adaptación de la serie Que el cómic Ah, de The Voice Sí, sí La serie está muy guapa Está muy, muy guapa He leído poquito, eh O sea, no he leído todo The Voice de cómic, eh Pero Pero la serie está muy, muy guapa Siempre hay que hacer actualizaciones Para las nuevas generaciones Sí, sí, sí Eso está bien Eso está bien Lo que pasa es que cuando Tienes nostalgia Algo Mucha nostalgia, pues Es duro Es duro Es como Terminator Si me hacen una nueva Terminator Es que Arnold Schwarzenegger Siempre va a ser Arnold Schwarzenegger ¿Sabes? Schwarzenegger 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 Eh, como el Rey León A mí no me gusta más Sí, sí Es que el de dibujos Tiene su cosita, ¿sabes? Sí, sí Es que hay actores míticos, tío O Situaciones míticas, tío Que es que no sé No se van a volver a repetir No van a ser tan míticas, ¿sabes? Vale, la casa de José está en la parte norte No sé qué Vale, para allá Vamos allá Ahí está la clave del asunto Cuando le has puesto mucha emoción a una obra y a sus personajes Que te lo cambien, te impacta de manera íntima Eso es Sí, lo coges de manera personal Es que Es que ahí está la cosa Eh Joder, es que No puedes Es que no puedes, por ejemplo, hacerlo la última película de Terminator No puedes cargarte de repente a John Connor No te lo puedes cargar de esa manera Y poner a una chica Bueno, da igual chica, chico Pero poner a otra persona En su lugar así Pero en plan Me lo cargo Ahora, como si no hubiese existido ¿Sabes? No, no puedes No puedes Porque es que Además de ser De las mejores películas de la historia Terminator 2 Eh No puedes cargarte de un actor tan mítico ¿No? No actor, sino el mismo personaje Digo Por lo mismo que queremos un espionado como el original O Nathan Sí, eso es Eso es O una muerte como la tiza Sí, 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 sí Totalmente Totalmente O sea, es que Es que Es que ahí va A ver Yo en Spiderman, por ejemplo Yo soy muy de Tobey Maguire, ¿vale? Aunque me da un poco asco Que no le gusta el personaje O sea, me refiero Que Por si no sabéis El primer Spiderman, el actor No le gusta ser actor Quería ser millonario Ese era su objetivo Que está muy bien, ¿eh? Pero Claro Cuando tú le tienes tanto amor A En este caso A A Spiderman Ver que el actor Pues tampoco siente lo mismo Pues Te jode un poquito, ¿no? Atención Muchos muertos aquí Atención Atención Muchos muertos aquí Atención Muchos muertos aquí Pero ese es el hijo de Superman, ¿no? Si no me equivoco. No he leído mucho, ¿eh? Pero creo que es el hijo de Superman. Hombre, esto entra dentro de una política en la que Batman ahora es negro. Bueno, va a ser... No, perdón. Alfred va a ser negro. Superman va a ser negro. Ahora el hijo de Superman es gay. O sea, es una tendencia, ¿no? Bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Pues bueno. Hombre, el hijo de Superman, pues bueno. O sea, tampoco... Me refiero. Si es el hijo... Pues bueno. Mientras no lo metan forzadamente, ¿sabes? Pues oye. Que sea lo que quieras ser, ¿no? Pero sí. Es que se nota ya... Es que todo lo que pasa con esto se nota que es de una manera muy forzada, ¿no? Entonces, yo qué sé. A mí no me gusta demasiado. O sea, a mí me gusta mucho, 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 mucho la manera en la que dicen... Bueno, dicen o insinúan que Ellie es gay. Bueno, gay, lesbiana. En The Last of Us, ¿sabes? En el primer juego te dejan caer. En el primer juego. No te lo dicen literalmente. Te dejan como caer. Entonces ya empezamos con lo sutil. Me gusta. En el DLC te lo confirman, ¿no? Con la chica esta. Pero te lo confirman en plan en un viaje, tal. O sea, en plan... Bien, bien. Y en la segunda parte pues eso no se da mayor importancia, ¿no? O sea, me gusta cómo se ha tratado quitando el primer cacho del juego en el que empieza el típico tío oh, es que sois mujeres que no sé qué. Un discurso ahí que no me gustó nada al principio pero es una manera de implementar tranquilamente un personaje pero de manera normal no forzada, ¿sabes? Pero en cambio cuando sale una noticia antes de salir una película un juego, un cómic me da igual lo qué y sale y oye, este personaje es gay y yo digo y a mí qué me importa, ¿sabes? O sea, me veo qué me importa que sea gay que sea heterosexual que sea negro que sea blanco o sea, me veo que eso esté incluido en la historia que sea parte de la historia me parece bien que eso que sea de manera natural que se dé, ¿no? Pero eso de eso hacer un una noticia de que tu personaje es gay porque pues bueno es lo más importante ahora mismo, ¿no? que tu personaje sea gay pues no sé no sé sin más pues a mí Eli cómo trataban a Eli en ese sentido me gustó muchísimo me gustó muchísimo y me parece que es un ejemplo a tener en cuenta de 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 cómo hacer una inclusión sin sin que sea forzada más no poder ¿sabes? para no Alfred no es negro ah, el comisario ¿no era Alfred? ¿en serio que no era Alfred? estoy del todo que era Alfred ¿en serio? es el hijo sí, pero Superman no espera es el hijo es su hijo ahí no ha cambiado sí, pero o sea que es o sea que el hijo es el gay ¿no? o sea vale, vale sí, me refiero sí, el hijo es un personaje que no no está desarrollado en ese sentido y pues bueno mientras mientras no sea el típico discurso que te vengan no sé qué ¿sabes? o sea es que los típicos discursos tíos cansan mucho cansan muchísimo entonces mientras no sea eso pues bueno te insisto que habrá que ver ¿eh? habrá que ver gracias gracias de nada el comisario el comisario Gordon es negro si ponen a un negro como sirviente al de Troya ah, también hostia, es verdad es verdad sí, sí se podría malinterpretar eso uff podría haber jaleos podría haber jaleos empezaría a llamar racista a los del casting sí aunque sí, sí, sí totalmente sí, sí o sea no había pensado es que claro yo en mi mente tío soy mucho menos retorcido ¿sabes? me refiero yo veo a un mayordomo negro ¿sabes? y hostia no pienso en la esclavitud no pienso o sea, me refiero veo a un señor que está trabajando y ya está o sea, es como no sé es que veo a un señor trabajando por eso es que yo en mi mente muchas veces me tenéis que decir estas cosas porque digo es que yo no había caído ¿por qué no? o sea, no llego a él no sé mi mente es muy simple en ese sentido yo veo a una persona una persona y ya está y ya está trabajando y listo y gana su dinero y vive en su mansión ahora vamos a Ellie porque la conocimos así eso es en la serie estaremos en contra sí, sí totalmente o sea yo si Ellie es hetero en la serie lo digo desde ahora me voy a quejar igual porque no porque no porque Ellie no es hetero tío o sea y ya está y me voy a quejar absolutamente igual pero absolutamente igual pero eso bueno ya sabemos que no van a hacer eso o sea lo sabemos pero si hicieran yo me quejaría igual o sea es que no lo quiero o sea es que no lo quiero de hecho es que ahora no me pongas a mí besándose con un tío es que no pero tampoco ni bisexual o sea no 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 porque yo ya ya tengo en mi mente le he construido a Ellie con con una chica al lado ya está o sea eso es ya está no sé no nos estamos quedando antiguos sí en tema de 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 cómo se lleva ahora la lo políticamente correcto por supuesto que nos estamos quedando antiguos o sea ahora ahora la gente está totalmente comida en la cabeza o sea me refiero la gente ya no tiene una opinión propia ¿sabes? o sea no 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 todos siguen un poco la la misma oye te puedes quitar por favor siguen un poco la misma corriente o sea es ¿por qué no se rompe esto? bueno pues entro por la puerta y ya está aquí es mejor asegurar porque cuando estuve yo aquí en en el juego vino un tanque y no podía matarlo porque no tenía balas entonces entonces es mejor asegurar aquí ¿sabes? ¿es mejor? no 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 O cojo el tanque Igual me cojo el tanque, eh Pues me cojo el tanque A tomar por saco ¡Vamos! A ver, ¿dónde están los enemigos? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay alguno más por ahí? ¡Hora de matar a los soldados! ¿Dónde está el tío? Hay que estar por aquí, ¿no? ¿Vale? Ya está, asegurado Joder, ha costado bastante menos que... Vale Ha costado bastante menos que la última vez, eh Claro, es que me cogieron el tanque la última vez y... ¡Venga! Sí, sí, sí Totalmente Yo a veces, te juro Y no lo hago a propósito Pero hay veces que... Que eso Que me dice la gente ¿Por qué dices eso? Y yo digo He dicho el qué O sea, no sé qué he dicho Y luego me explican el tal Y digo Pero en serio, o sea En serio O sea, me refiero No, no Joder O sea, qué retorcido O sea, hay que ser retorcido para algunas cosas ¿Sabes? Pero bueno, o sea... Es que hoy en día O sea, tampoco culpo a los jóvenes de hoy en día Porque es que al final han vivido con esto Están comiendo la cabeza desde... Bueno, a ver Pero lo mismo que digo Que les están comiendo la cabeza Por ejemplo Por ejemplo Hoy en día Eh... A nosotros Los que tenemos ya Entre 25, 35, 40 Por ahí más o menos Eh... La... Por ejemplo Nos comió mucho La cabeza a los estadounidenses Por ejemplo ¿Sabes? Nosotros hemos vivido con películas estadounidenses Que si la bandera americana Que si lo buenos que somos Que si lo que... Eh... Hemos vivido con eso Hoy en día Por ejemplo Eh... Hay... Hay muchas películas chinas Coreanas Vienen de... Incluso rusas Eh... También se pueden ver muchas españolas Eh... Y de otros... De otros países ¿No? O sea Que eso está... ¡Eeeh! Que eso está de puta madre ¿No? Entonces Eh... A cada generación Nos han comido la cabeza un poco Con... Con... Con una cosa distinta ¿No? Ahora pues eso La moda de... Con las redes sociales y tal Pues la moda de... De la inclusión ¿No? Pero bueno La siguiente generación será otra cosa No sé que será Pero... Pero será otra cosa Entonces... Bueno Veremos a ver Cada generación Cada generación es algo distinto ¿No? O sea Joder ¿Por qué me han roto esto, tío? ¡Ah! No me he dado cuenta Que estaba volando alto Y... Censura silenciosa Es que Lo más gracioso de todo Es que hoy en día La censura La imponemos nosotros O sea Me refiero Eh... Antes La censura La imponían los otros Hoy en día Han hecho que la gente Se censure a sí misma Es... Es increíble O sea Si la gente supiera Lo estúpida que es O sea Me refiero Nos censuramos a nosotros mismos Es que es increíble He visto a un historiador Que llegaba a criticar Que no pintaban africanos Ya Ah, sí, 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 sí Buah De eso hay muchísimo Los pintaba pero lo suficiente Para que lo practicara No, no Totalmente Totalmente A mí me da mucha gracia Me da mucha gracia Cuando... Eh... Sabéis que hay Bueno Hay artistas que hacen mujeres ¿No? Eh... Mujeres así con... Eh... Pues bueno Pues sexualizadas O lo que fuera ¿No? Les gusta esa temática Y me da gracia Cuando me dicen Es que se nota que son hombres Y realmente La gente Sobre todo dibujantes O yo que conozco Que dibujan esa clase De... 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 De erotismo Digamos Son mujeres Son propias mujeres Entonces Siempre se atribuye Digamos ya la culpa Automáticamente a... 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 A hombres O lo que sea O que sexualizamos Pero son gustos ¿Sabes? ¿Qué pasa si una mujer O un hombre O una persona En... Al fin y al cabo Quiere hacer mujeres Quiere hacer hombres Quiere hacer marcianos Hay gente que hace monstruos Solo... Solamente monstruos ¿Sabes? Y... Y... A esa gente no se critica No haces hombres Solo haces monstruos Pues... Pues no Porque es esto Eh... Porque... Me gusta hacer monstruos Y ya está O sea... Y punto No hay... No hay mucho más ¿Sabes? No... Las conversaciones que hemos tenido En privado Para prevenir de los... Sí 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 Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Pero es que mi... Mi... No me gusta mucho hablar de esto Pero mi postura es clara O sea, me refiero Que cada uno... Que cada uno sea libre De hacer lo que quiera Mientras respete A los demás O sea... Simplemente es respeto ¿Sabes? Oye... No... No es nada más A mí me da igual Lo que hagas realmente Es increíblemente fácil La vida O sea... Es muy sencilla Ojalá y no crea El efecto de rebote Porque... Eso es Porza la inclusión Si... Mira Esto va a pasar ¿Vale? Esto va a pasar Y es que se va... O sea... Bueno, se está armando Un poco una miniguerra ¿Sabes? Entre sexos Entre... Bueno, géneros Entre lo que queráis Pero se está armando Una miniguerra ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que al final Esto va a llevar A que... Bueno, como está ocurriendo ahora ¿No? En algunos ámbitos igual Algunos tengan más derechos Que otros Entonces poco a poco Se irá cargando la gente De eso De odio Y al final Tendremos una disputa Y dentro En 20 años O 30 años O bueno Vete a saber tú cuánto Pues el otro grupo Querrá tener más derechos Y ser iguales A los otros ¿No? Es que es un poco El rollo de siempre O sea, me refiero Ahora Tienen derechos Más derechos Unos Luego nosotros Se quejarán Y entonces Obtendrán más derechos Nosotros Pero entonces Los otros se quejarán Y obtendrán más derechos O sea, es como una lucha Una lucha absurda ¿Sabes? De eso Nos mantienen Nos mantienen totalmente Separados ¿Sabes? A todos Nos mantienen totalmente Separados Y es una lástima Es una lástima Porque Porque bueno O sea, es que no sé Yo la vida La veo muy sencilla ¿Sabes? O sea, yo No sé Yo A mí A mí me gustan Las personas O sea, me refiero Simplemente Oye Que me tratas bien Mira, de puta madre Me encantas como persona Me da igual quién seas Que me tratas mal Ya te pueden dar Vamos Por todos los sitios ¿Sabes? Es que me das igual O sea ¿Sabes? Asterix y Obelix O que producen una locura ¿Qué ha pasado con las series Y Obelix? Dragon Ball Ya 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 Pero también se ve En la violencia Y Y en estupidez Pero es que Generalmente Se está volviendo estúpida En el mundo Porque Ahora mismo Por ejemplo Habéis visto Los juegos calamar Que ahora están prohibiendo En la escuela Jugar a los juegos infantiles Oye Lo primero ¿Qué hacen los niños Viendo Esos Esa serie Que es para mayores Eso es lo primero Y lo segundo ¿En serio que Lo mejor para Solucionar un problema Es prohibirlo Y ya está Esa es la solución Que buscamos a las cosas Prohibir las cosas Es que Es que Es que Vamos Me parece Es que No es mejor Hablar con los niños Y decir Oye mira Esto es una serie Evidentemente Es totalmente ficción No tenéis que imitar a esto ¿Vale? Son juegos infantiles Y ya está ¿Sabes? Pero no Es que Vamos a prohibir Venga Venga pues vamos Siempre prohibir Prohibir Todo es prohibir Tío Y que más Es parte de Punta de entrada De nuestro ser Prefiero que me den Sí Amplitud de gustos Antes que censurar Totalmente Pero Es que aquí Hay un concepto Que creo que está Que está mal interpretado Eh Sexualizar Como tú dices Es natural ¿Vale? Eso es natural Lo que no está bien Es ver a alguien Por la calle Y gritarle Mierdas ¿Sabes? Eso evidentemente No está bien Pero Sexualizar Es natural Es que es Completamente natural Es completamente natural Es de todos purros No es mal Que estamos en familias Que si dices en Twitter Nos punan Sí Sí Bueno a ver Yo creo que Cualquier persona Con dos dedos de frente Merfeo Eh No sé Yo Lo que abogo Es porque cada uno Haga lo que Lo que quiera Creo que más Más libre Que eso Eso sí Mientras no Digamos Mientras no falte A otra A otra persona ¿Sabes? O sea me refiero Por ejemplo Yo puedo hacer dibujos De Yo que sé Dibujos de Gente con gafas ¿Sabes? Como haciendo un chiste Con gente con gafas ¿Vale? Sin más ¿Vale? Pero Si yo hago un chiste De alguien en concreto Con gafas Y me río de él ¿Sabes? Eso me parece diferente Es simplemente Eso No personificar No 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 hacerlo personal ¿Sabes? Eh Reírte Hablar de lo que quieras Pero no hacerlo personal ¿Sabes? En cuanto ya haces personal Me parece ya que entras En la libertad De cada uno ¿No? O sea En la libertad En tu libertad En la mía O la que fuera ¿No? Entonces La cosa es eso Hacer lo que quieras Mientras no No toques la libertad De los demás ¿No? Es un poco Tu libertad llega Hasta donde empieza la mía ¿No? Es un poco lo que se dice ¿No? No me acuerdo Donde está la llave Tío Aquí está Vale Que mal Los libros Las tedis Y Orbenistintin En serio Pero eso O sea Oficialmente O lo hicieron Algunos así Porque Les parecía mal O lo que fuera Lo hicieron oficialmente Los registros O algo Los registros Los registros Los registros Okay A ver, ese que dejes en paz Pesado Que no venga más, hombre, no No vengáis más No, pero no vengáis más Venga, entra, entra en el coche Entra en el coche, por favor Entra, entra Rápido Por favor, entra Entra Va, es que van a matar Para cuando salgamos Es que es lento de cojones Me cago en la leche ¿Dónde está el otro? Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Eres buena gente Me da igual tus calles Bienvenido a mi mundo Eso es Es que Es súper sencillo ¿Sabes? Es que es como Como No sé Es muy sencillo Es que es muy sencillo Yo nunca Pero ya no digo discriminar Sino que Me importa Nada Como seas ¿Sabes? Es que me da igual De hecho La gente con la que trato Es muy distinta O sea Hay gente muy distinta Con vidas Muy distintas Y con todos De hecho Muchas veces No sé ni como son físicamente Porque por internet Igual si charlo O lo que sea No sé ni como son físicamente Si son negros, blancos Mujeres, hombres Bueno Mujeres Si hablo por No por teléfono Digo por Por disco O lo que sea Pues voy a intentar Si es mujer o hombre Pero Pero eso O sea Es que me da igual No, no Creo que ya Ya hemos dado un Un paso ya hacia adelante En eso O sea En todo el mundo Creo que Y con internet más todavía No sé Yo creo que Eh Salió un cuarto milenio El otro día El qué Salió Ah No jodas Lo de Astaire y Uelis Joder Pues vaya mierda Porque le tengo mucho cariño Yo a Astaire y Uelis Te sorprendía con los dedos De la frente que faltan Intentando fumar Unar al dibujante De Black Sad Ah sí Por dibujar a la perra De un tío Blanco hetero Sí, totalmente Totalmente Sí, ya lo leí Sí Ya lo leí Argumenta que dejes de comprar A alguien que es facha Sí, sí Mira Lo más bonito que me ha ocurrido En redes ¿Sabes? Fue una discusión política Que tuve con una chica Que la chica me empezó Como a increpar ¿No? O sea Me decía que yo era derechas Que ya me dirán De que soy derechas Eh Odio la La política Derecha e izquierda Odio la política Pero bueno Me decía que era derechas Y yo decía que no Pero bueno Ni todo no me creía Y no sé qué Y me dijo ahí Como para joderme ¿No? Pues yo soy Yo soy ¿Cómo dijo? Yo soy Ah sí Anarquista Creo Anarquista Me dijo Creo que era anarquista ¿No? En plan me dijo Como para Mira jódete ¿No? Y le dije Joder Pues si me parece De puta madre Oye mira Cojonudo Y me dijo la tía ¿En serio? No sé qué ¿Te parece bien? No sé qué Le dije que sí Que sí Mientras Mira mientras no me faltes Al respeto Tú puedes ser Lo que quieras Si quieres un dinosaurio Y me dijo la tía Hostias Pues no me he esperado Esta respuesta ¿Sabes? Y me parece de puta madre Y se acabó la discusión Fue increíble Fue súper bonito Fue una discusión De esas tontas de Twitter De esas que Bueno pues Ya sabéis Las de Twitter Y Y joder Fue súper bonito Porque acabó Diciendo Ah pues Mira de puta madre Cada uno Pensamos de una forma Y ya está Pues ya está Increíble Increíble Fue precioso Al momento que deje En Australia En un colegio Si no recuerdo mal En Australia En un colegio Joder Que lástima tío Tengo que buscar Cocodrinos 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 Pues bueno Pues busco cocodrinos Pero bueno Primero vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Primero Eh Hay algunos libros De Tintín en África Y salen en África Como porteadores De Porteadores Muy colonial ¿Ah? Yo Tintín Hace mucho que no he leído Desde Crio Ese NPC Con cachaza Se lo fuma Con un parsimonio Como si fuera Un funcionario Ay Dios Es una lástima Es una lástima Si al final No sé No sé Es que Es que Además Es difícil discutir Con gente hoy en día ¿Sabes? Tener opiniones distintas Y que respeten tu opinión ¿Sabes? A ver Yo por ejemplo Digo en broma O sea Me refiero Cuando Igual charlamos de películas O lo que sea Siempre digo en broma Como Ah esa mierda Como te puede gustar No sé qué Evidentemente siempre estamos de En todo de coña ¿No? Pero Es que hay gente Que incluso Con discusiones de películas Así Se pone como Unos putos Locos Homicidas ¿Sabes? O sea Se ponen como Como no tengas su opinión Te acrevillan ¿Sabes? O sea Es increíble Es como Estados Unidos Si un blanco Pinta Pinta con betún Y luego dos labios ¿En serio? Si un blanco De pinta Te pinta con betún Y luego dos labios rojos ¿En serio? No sabía eso No sabía eso No tenía ni idea De eso Vamos a poner la teoría Batman es una Mierda Viva Marvel Mira Hablando de Batman Eso le llaman Blackface Joder Pues ni idea No tenía ni idea ¿Eh? Pero hablando Del último Batman ¿Qué pedazo trailer? ¿Eh? La peli de Batman ¿Qué pintaza tiene? Madre de Dios Qué pintaza Chaval Hay algunas escenas Tío De Bermejo O sea Increíble El dibujante De Bermejo Tío Es increíble Es increíble Por aquí Me parece que hay Tiburones Con el Valle de Oro Bueno aquí te caer Pocodridos A lot of people Got hurt Procodrides 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 También trataron De hacer un Digital Blackface Como blancos Que usan Que usan Memes Protagonalados Por negros Que es Perspicación de los negros Joder Uff Estoy ya demasiado viejo Para todo esto O sea Estoy muy viejo Ya para todo esto Estoy aquí por 100 años Hey Maximas Matanzas Dahlia ¿Dónde estás? 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 Vamos a coger esto También Ya que estamos Yo soy más viejo Que tú Entonces lo tenemos Peor Tío Lo tienes peor Que yo Yo tengo mal Y tú peor Pero lo que más Más me choca Es que En toda esta Vorágine De 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 cosas Que están Ocurriendo ahora Lo Lo que más me choca Es que luego Realmente las Las personas Como Como tal O sea Las personas Que deberían sentirse Ofendidas O Luego No es No es tanto ¿No? Por ejemplo Yo he visto Yo he visto Por ejemplo Eh Bueno es que no quiero poner ejemplos Con nombres y tal Eh Porque Porque bueno No quiero señalar a nadie O sea No es malo No es algo malo Pero Pero en el sentido De que Es como que Algunos toman la justicia Por su mano ¿Sabes? Cuando no es su guerra En alguna parte Está bien que apoyemos a todos Evidentemente ¿Sabes? Pero se toman como Son como justicieros ¿Sabes? Y luego realmente Hay gente Eh Pues bueno Que O no se siente tan Tan ofendida O ve que no le ofenden O O O ven que Que no todo es No todo es lo que Es que No quiero hablar claro No quiero hablar claro Porque Me caliento Me caliento Entonces No No voy a hablar Porque es que Me caliento Me caliento Que todos los que estéis ahí Viendo el vídeo Que me da igual De verdad Si sois negros Mujeres Hombres Transexuales Homosexuales Bisexuales Me da absolutamente igual No No Esa información Ni me importa Si queréis decirme Perfecto Me importa Cero O sea Me importa cero A mi me importa Pasar un buen rato aquí Y ya está Ese soy yo Querer pasar un buen rato Cuando Katie Parryon Usaba imágenes japonesas Y se ofendieron Y luego preguntaron A los japoneses Estos lo vieron de maravilla Si, si Es algo así Ha pasado varias veces Ha pasado varias Varias veces eso Como que se ofende La gente que no debería ofenderse Y la gente que debería ofenderse No está ofendida Es Es muy raro Es muy raro Chao Estoy contigo ahí bro Ser feliz de hacer el bien Eso es tío Hacer el bien Hacer el bien tío Bueno ni siquiera Intentéis hacer el bien Simplemente Ser vosotros mismos tío Y respetar Simplemente Con respetar ya está Todo solucionado No tenéis que hacer Ni un acto de De super generosidad No 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 Respetad Ya está Ahí se ha acabado la historia Os ha pasado alguna vez Os ha pasado alguna vez Que habéis estado Por ejemplo Os habéis pasado un juego Volvéis a empezar Así como De plan rápido Y llegáis al mismo punto Que estáis hace poco ¿Eh? A ver si tengo carne de cocodrilo Ven aquí No Dañada No hombre Dañada No Dañada No Que quiero carne de cocodrilo Hay más cocodrilos por aquí Y como que llegáis tío A la misma parte Como enseguida En un par de horas Y como que decís Hostia Pero si estaba yo hace poco aquí ¿Sabes? En esta parte Operación Completada ¿Qué tal Iker tío? Muy buenas ¿Vas a hacer el challenge? Me gustaría Pero Pero Estos dos Tres meses Los tengo Súper jodidos de tiempo Súper jodidos de tiempo Y Sin tener un par de semanas libres Así Va a ser Va a ser difícil Poder terminarlo Igual empiezo O lo que sea Pero terminarlo Va a ser Va a ser complicado Necesitas por lo menos Un par de mexicos Así bien Bien libres Ey Buenas vecinas Sergio ¿Qué tal? Pilla Crayon Muy buenas ¿Qué tal? Joder Cuánto tiempo Sí Sí Pero bueno No sé si habéis visto Pero Estoy volviendo a empezar Esto Estoy volviendo a empezar El El maldito juego Porque Me faltaba un trofeo de nada Un trofeo tonto Que Pues se le ha bugueado A Ubisoft ¿Sabes? Y Pues bueno Aquí estoy Pasándome otra vez el juego A toda leche ¿Vas a ver qué sueño tengo ya? David tío Hay que descansar un poquillo Hay que descansar Toma Tomate con calma Dentro de lo que puedas Ve con un poco de calma Y Y descansa a tope tío Yo empezaba con un pro A ver qué tal Pues mucha suerte tío Hay muchos alumnos Que tengo ahí Participando ya O sea A ver si tenéis suerte Y Y eso Os ven Y Y conseguís algún currillo O a ver si quedáis bien ahí En 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 buen puesto O lo que sea ¿Se puede pasar link? Sí Creo que sí Si no me equivoco Sí He cumplido con mi objetivo Que tenía Una Una mini para acabar hoy Y está hecha Ya para Ah Una miniatura Joder Has acabado Joder Qué bueno tío Eso son Eso son días de la leche Cuando estás hecho mierda Enfermo O lo que sea Y terminas de trabajar Y dices Lo he conseguido ¿Sabes? Y te vas ahí con una satisfacción A la cama tío No como yo hoy tío Me he despertado He hecho una mierda Y en vez de hacer El trabajo que tengo que hacer Pues Me he puesto a jugar tío Pero bueno Por lo menos Hablo un poco directo Y hablo con vosotros un poco Joder Que es que llevaba mucho tiempo Sin hablar con vosotros aquí Entonces coño Me he echado un poco de menos Precisamente ayer Y esta mañana Estuve en tu curso de Superman Estaba retomándolo Qué bueno Qué bueno Me alegro muchísimo Me alegro un montón Que verdad Me alegro mucho Al acabar esto que estoy haciendo Seguiré Retomaré El curso de anatomía femenina Que tengo Que Que está Está quedando muy guapo Llevo un cachito Del curso hecho Y está quedando muy guapo Y Y bueno Con ganas Con ganas De De hacerlo tío Voy a hacer Los vehículos de cada uno de estos A ver Un segundito Que empiezo a hablar con este A ver Ahí A ver Hostia Qué guapo Como los pedros Un pedro pica piedra Así como una especie de cueva Ahí Qué guapo Y este A ver Oh Como si fuera un Oh Mola mucho Este arma mola mucho Oh Que bonito Me gusta mucho El de El de las lámparas Y tal Ese me mola mucho Me mola mucho El de las lámparas Tío La clase de 10 Que recomendabas Hacer unos 5 10 meses Con las proporciones Estructuras importantes Y pensar De 5 hombres Y 5 mujeres Si Si O sea Veis meses Están guays Sobre todo Trabajos profesionales Porque en trabajos profesionales Igual No tenéis mucho tiempo O lo que fuera Y está súper bien Para usarlos Preparar como Recursos vuestros Está muy 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 bien Siempre que Hagáis un personaje Es muy importante De pan Por vuestra cuenta Es importante que esto Que no Que lo hagáis desde cero Un poquito Para que Para que practiquéis siempre Que podáis Pero eso ¿Quiénes son más chulos? Si Está guapísimo No son los vehículos Si 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 Barco Globo Coche Si Si Ya lo he visto Ya Lo que pasa Que ese arma Y ese Y Y el El coche De la lámpara El arma Y la caseta Esa de Pedro Picapiedra Molan un huevo Tío Molan mucho Ya sé que no vas a hacer La caseta y eso Pero Pero Molan Molan un huevo En rollo más realista En estilo cartoon Y manga Se juega tanto Con las proporciones Que casi no Si Hombre El basement Siempre te va a servir Porque por ejemplo Si tienes una mano Imagínate una mano Tienes un basement De una mano normal Y alargas un poquito Los dedos Siempre tienes La estructura Por lo menos De los dedos Hechas O sea que Siempre Siempre es un Un punto positivo Eso En cuanto a rapidez Pero 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 ya te digo Yo Yo todavía No he usado Ni un basement Mío Tengo varios Hay basement Pero No he usado Ni un basement Mío Para Para Ni trabajo Profesional Ni para Trabajo Para mi O sea personal O sea No he usado Ni uno Porque me gusta Mucho empezar Desde cero Me gusta Mucho Practicar Coger Rapidez Me gusta Mucho Toda Esa Primera Fase Joder Si el otro Ya estaba Aquí Tío Vale No se si hay más Por aquí En el mapa Parece como que Hay gente por aquí Ahí hay uno Que me lo voy a cargar Aquí tiene que haber otro Por aquí No se donde exactamente Pero tiene que haber otro Vale Y vale Los otros están ahí Perfecto Eeeh Ese tío es muy bueno Por lo que he visto Hombre Si Dibujando Es la hostia O sea Ahí yo tiraría Por tener más Con geometría básica Con esferitas Y poligrupos También También O sea Eso ya Según lo que más te guste O sea Ahí Hombre También un basement Ya con la topología Hecha Con las uves Por ejemplo Eso ayuda bastante Entonces Pues bueno Ahí Ahí para todo ¿No? Ahí para todo Espera ¿Qué tengo que hacer? Un segundo Un segundo Vale Eeeh ¿Qué tengo que hacer? Encuentra la llave ¿Qué llave? ¿Qué es? Han enviado una foto De los gemelos Al teléfono Los gemelos rusos Están en alguna parte Estaba aquí La piscina Ahí Vale Ya está Tengo que comprar Comparar algún día Haciendo un personaje Desde cero Y otro Desde basement Si hombre Desde basement Siempre vas a hacer Más rápido Siempre O sea Porque te quitas El tema De topologías Tema de uves Te quitas Tema de proporciones Tema de sacar Con dynamics todo Te quitas O sea Quitas un montón De esto Hablamos de asterix No sea Misma basement Para un asterix Que un obelix Ah Ya, 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 ya Hombre, sí, sí En cambio están exagerados Sí, sí Claro, claro Ahí ya Ahí ya te lo compro Sí, sí Yo me refería más Pues yo que sé Estilo Los personajes de Overwatch Que dices Pues vale Son diferentes Pero Se pueden partir Todos desde una misma Basement ¿No? Un poquito O sea Me refería un poco más Un poco más a eso Ahí va Cartoon Sí, sí, sí Sí Sí, sí Claro Estilizado Sí He entendido más Estilizado Tipo Sí, Cartoon Es más exagerado Sí, sí Te lo compro Te lo compro Te lo compro Es que el Cartoon Cartoon O sea Como Cartoon 100% Sí que es mucho Cambio de proporciones Y tal El destilizado Es un poquito más Exagerado Que el El humano normal Digamos O sea El realista Pero Pero siempre se mantiene En ciertas cosas ¿No? Entonces Muy bien Muy bien Pues nada Viajamos aquí Y después ahí Seiscientos y pico metros Vale Pues vamos ahí Un segundito Que estaba viendo una cosa Y me he liado Me he liado Me he liado Ah, hay cocodrilo Hay que pillar cocodrilo Hay cocodrilos por aquí Croco Croco Necesito tu piel Necesito tu boca Eh Ya que estás ahí Aprovecho para preguntarte Sí, claro Una duda de clase Claro, claro No, no, no Pero por supuesto Cualquier cosa Tranquilo Aquí estoy para cualquier cosa Unía la subtool Del maniquí Con tipos mesh Pero luego editabas Una pieza Sin afectar a las otras ¿Cómo lo hacías? Ah Hago un En poligrupos Un autogrupo ¿Vale? Porque cada pieza Es como un objeto Distinto Digamos Aunque esté en el mismo objeto Es un elemento distinto La hacía en autogrupos Y ahí Para Enmascarar una zona Con el gizmo Control-Shift Y un clic O sea, resumen Autogrupos Control-Shift-Click Al objeto que quieras Para enmascarar Ese objeto He visto Veis veces En internet Y me ha parecido Siempre Más sutiles La revista Que la cartoon Precisamente Pues esta Sí, sí, sí Totalmente Sí, totalmente No usaba máscaras Por eso me quedé flipado Eh, máscaras No, pero enmascaro No, o sea, me refiero No uso máscaras como tal Pero enmascaro automáticamente Si coges el gizmo No, si coges el gizmo Con autogrupos Eh, con Control-Shift Enmascaras automáticamente No tienes que sacar La herramienta de máscaras No sé si me Me refiero a eso O sea Es lo que haría yo, eh O sea, me refiero Es lo que suelo hacer Entonces, eh Me imagino un poco En esa tesitura También El Move Topological También Eso es Hay una herramienta Llamada Move Topological Que te permite Eh, mover Solamente por topologías Si son objetos distintos Solo se mueve un objeto ¿Ves? ¿Ves? This is where I was Don't kill the soldiers for me Do it for Paolo I find you I kill you Ok Me faltan un par Ahí hay uno Vale Y me falta otro Por aquí Vale Vale Tengo que despejar El área de soldados Listo Si tienes Topological Míralo A ver Si no Dime por favor En qué minuto O qué vídeo Lo que sea Y le echamos Un vistacito Porque ahora mismo A ver Yo cuando junto Lo suelo hacer así Con Con máscaras O bien con el Move Topological También Pero Pero Normalmente con máscaras En los modificadores De pincel Automasking Si eso es Para cosas como El Backface Mask Ah si eso es Eso es Si gracias Eso es entonces Era el Topological Vale Vale Perfecto Voy a revisar el Back Perfecto Si, si Dime Tranquilamente Dime Tranquilamente Y Y Y lo vemos Eh Un cocodrilo Croco Croco No te escapes Que no te escapes Croco Matalo Dale Vamos Tenemos un Croco Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Por si acaso No se cuantas fieles Necesitamos de cocodrilo No se Vamos a buscar otro Por aquí A ver si Si encontramos Tienes que entrenarte Tienes que entrenarte mirando de fijo a Z y tienes que ir como un montón de fijo a Z y tienes que ir como un montón de fijo a Z y que se mueva todo solo Hay peña que hace puta Hay que hacer puta magia con el programa Si, si totalmente Totalmente Te habrás Una vez pasado la barrera de donde están todos los botones De poner todo en acceso rápido Ya es como otro programa muy distinto Muy ágil Un programa super liviano, ágil, no se Están muy guapos Están muy guapos Muy buena semana ¿Qué tal? Rojas Venga, hombre Que si, que si Vamos Muy bien Operación completada Vale Venga, otra misión tenemos principal aquí Genial Esto donde está A dos mil metros Vale, un poco Un poco lejos Amigo, que me parece Mover piezas rígidas Digamos armadura De una tipo Si, si Si Si, porque hay que mover uno por uno Todo Si, es bastante trabajoso Si, la verdad Ya bastante trabajo Este que es Ya tengo el A ver Vale Ya que tengo esto Vamos a viajar aquí Ya que lo tengo Y más si tienes mecánica expuesta Si Si Y lo único que tiene que articularse Si, si, si Eso es un Uf Es un trabajazo, tío Es muchísimo trabajo, tío Tienes que estar cuidando la pose Mientras mueves todo Es Es mucho curro Vale Vale No, no quiero historia No, no Historia Yarana No quiero Diario Operaciones Estas son las principales ¿No? ¿Esta cuánto está? 4 3 3 3 3 3 mil 2 mil 5 mil Mil Venga Pues mil Ya está Adjudicado El camión está en la Vale Vamos a hacer helicóptero Dios, es que los viajes Aquí pasas En los mundos abiertos De Ubisoft, tío El 80% del tiempo Es viajes, tío Y menos mal que nos han puesto Aquí un helicóptero Porque si no A ver si el tema de los niveles Porque cada vez que matas a un A un lugar teniente Te suben el nivel De cada región Es una putada Porque es que ahora tengo un nivel muy bajo Antes tenía un nivel muy alto Por, por, por esto No, por No 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 me mates NANI NANI El militar Equipo Depleted Uranium Por Los Anti-aircraft Senta Me Senta Me I Can Gift You More Suprebus And Joder, no tengo granadas, tío. No tengo granadas, tío. Tengo que comprar las granadas, eh. Hay que pillar las granadas cuanto antes, tío. Hay que pillar las granadas cuanto antes. En el arsenal, a ver si... Es que tampoco tengo lanzacohetes, ni tengo nada. Esto no hace nada, ¿no? Supongo. No tiene pinta de que nada, esto. ¿Cómo lo destruyo si no es con eso, tío? ¿Esto qué es? Granada percepción. No. Me importa cero... ¿Cómo? Dios, qué rabia, eh. Te juro, qué rabia, tío. ¿Y esto no tiene armas? Tirar cabeceo, subir, muy bien. Qué asco, tío. Pues cuando vea una mesa de trabajo, pues... ¡Vamos! ¡Arranca! Joder, tenía una herramienta antes, tío, que te arreglaban los coches automáticamente, tío. Y ya no la tengo. ¡No, tío! ¡No! ¡Qué pesaos sois! ¡Qué pesaos sois! ¡Coño! Era el vídeo 22. ¿Cómo construyo un cuerpo básico? ¿Minuto? ¿Tienes que ser... Eso, topólico. A ver, vamos a ver. Voy a ver un momentito. Déjame un segundito. Lo compruebo. ¿Dónde estás? Contenido. Me has dicho... Vídeo 22. 12. 23. Vídeo 22. Aquí. Vale. 12. 23. Entonces, vamos a bajar un poquito... Sí. Topológical, sí. Eso es. Mood topológical. Eso es. Exactamente. El Mood topológical. Ey, watch yourself, Dani. Can't hide... Fili, I'm at the marina. Now, whatever happens, just don't bounce the sweet baby. What? The truck. Don't damage it. Drive like there's a big bouncy baby Fili in the back. Bouncing baby Fili. Got it. You're gonna make baby Fili cry. Just bring that truck back in one piece. Okay, hero. They must be slow. Vale. No hay prisa. No hay prisa. Solo lo comentaba por si querías mirarlo luego. No, tranqui, tranqui. Ya, ya lo miro, ya. Lo voy a decirte que... Que lo miro cuando está currando. Saca un momento para mirarte. Sí, hombre. Cualquier cosa, tío. Por favor. Por favor. Cualquier cosa que necesitéis... Siempre intentaré... Ayudar un poquito. Si puedo. Nada, hombre. Un placer, tío. Cualquier duda que tengas, por favor, pregunta, eh. Estoy jugando, pero me puedes preguntar cualquier cosa... Vamos. O sea... Cualquier cosa que necesites. Eh, soy más de una persona de periódica. Así es, Johnny, ¿verdad? ¿Qué te olvidas a veces? ¡Oh! ¡Vamos! Bueno, nos hemos pasado un buen cacho de juego, eh. O sea... A lo tonto aquí... Me lo he comido, eh. ¿Habéis visto, chaval, cómo ha sonado esa persona? Ha sonado a... Así como... Le ha aplastado la cabecita. Es que lo que pasa que... En mi partida anterior, en la que tengo todo... Eh... Es que casi todo... Casi... Todo que el tiempo que he gastado es que han sido en misiones secundarias, en tal... O sea... Que al final tampoco... No creo que sea muy, muy, muy largo, eh. O sea... Yendo así tan... Tan directo... ¡Uuuh! ¡Me pego! No creo que sea tan, tan largo el juego, eh. O sea... Es que esto recuerdo que lo hice hace poco. O sea... Hace muy poco. Voy haciendo... La cena aquí os dejo. Perfecto, tío. O sea... A ver qué... Qué te sale por ahí. Esto me ha dado hambre, tío. Ahora me apetece. ¿Qué hora es? Hostia, las ocho. Me cago ahora, eh. ¡Las ocho! ¡Las ocho! Sinceramente a mí estos juegos... Ahora, ahora os leo, eh. Que estoy aquí intentando no chocarme. Que tengo que llevar el camión bien. Perfecto. A mí estos juegos me da la pena que solo pueda jugar en primera persona. Se pierde poder completamente de personaje, por lo tanto de vista. Solo de cinemáticas. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Aunque bueno, a mí estos juegos prefiero jugarlos en primera persona, eh. O sea, eso es como preferencia personal. Pero... Pero sí que... Eh... A la gente que le guste jugar en tercera, pues... Como Cyberpunk, ¿no? O sea, Cyberpunk a mí me gusta en primera. Pero, joder, estaría guapo jugar en tercera, la verdad. O sea... ¿Una nueva operación? A chance to slay the lion in his den. Come find me in Esperanza. I'm sending you a picture of the Libertad's safe house there. When you get to the Guerrillon lookout, ask about the night shift. Eh, que he visto una foto de huevo frito de patatas y me ha dado una hambruca mala. Joder. Uh. Unas patatas, tío. Es que quiero comer. Encima tengo que hacer ejercicio todavía. Me cago en la leche. Quiero comer. ¡Comer! Que a gusto sacaría ya el maldito trofeo este y me pegaría una hamburguesa con patatas, tío. Ahora como... ¡Uh! Qué rico, tío. Eh... Busca perrito... No, historia de Ana. Me importa hacer. Eh... ¿Qué más? ¿Por aquí esto qué es? Operaciones. Vale, esto sí. Esto no me importa, así que... Y esto también es operaciones. Vale, pero vamos a ir aquí. Vale, ¿esto qué es? Has capturado... Vale. Vamos a ir primero ahí. Vamos a coger el helicóptero por aquí. Vamos a intentar recortar el mayor camino posible. Ah, ¿se podría alternar a la tercera persona? No. Se alterna a la tercera persona cuando entras en el refugio. O sea, solamente para eso. Es automático, ¿no? No puedes... No puedes elegir tú. Ay, bueno. La mesa de trabajo, tío. Que quería coger una granada. Quería coger la granada. Dios, recordadme de la mesa de trabajo cuando llegue ahí. Que tengo que coger la granada. Estamos ahora en espacio aéreo, con lo que no podemos subir demasiado la altura. Sí, para viajar rapidito. Estaría genial tener por aquí algún puesto avanzado. Mira, también podemos conseguir ahí... Podemos coger ese lugar. Se podría conseguir este lugar. Objetivo de ejército. Podría hacer... Paso, paso. Vamos a ir de lleno. Vamos a ir de lleno. Mira, quiero una mesa de trabajo. Espera, voy a parar un segundito. Ya que acabo de ver aquí la mesa de trabajo, pues... Vamos a parar un segundito. Vale, eh... Supremo... Este... Y quiero granadas. ¿Pero por qué no puedo? Ay, que no tengo vidrio todavía. Joder... Pero no me digas eso, hombre. O sea, es que no estoy cogiendo nada y... Ah... Qué mal. Es que para los antiaéreos... Es importante. O bueno, un lanzagranadas. Me da igual, o sea... Voy a entrar aquí, eh. Voy a entrar aquí. Más que nada porque estas bases son muy fáciles de coger. Son muy fáciles de coger. Y son puntos después para viajar. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Teleportar o algo? Coño, ¿sensitivo, aren't you? Only through shit that annoys me. Call you when I'm dead. Vale, por aquí hay otro, me parece. O sea, me voy a esconder. ¡Eh! ¡No! ¡Me he exploteado! ¡No! ¡Que van a llamar a la policía! ¡No llaméis a la policía! ¡Vale! ¡Vale! ¿El cartel dónde está? Aquí. Bien, 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 bien. Ya está. Un puesto de control más. Así ya, si tenemos que viajar rápido, pues tenemos ahí otro puesto de control. Vale, vamos a pillar lo que hay aquí. Que siempre viene bien lo que hay un poquito por aquí. Vale. Voy a coger chatarra. Perfecto. Vale. Y el helicóptero lo tengo aquí. ¡Perfecto! Pues seguimos. Vamos a subir por aquí arriba. Es que hay tanto espacio entre un punto y otro que es que... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esto en serio? Me estaba haciendo el juego. ¡No! 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 Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, pues Zona de pescados, muy bien Muy bien, justo lo que necesitaba Una zona de pescados Vamos a ver A ver si llegamos ahí ya Salta ¿Esto qué era? Estoy intentando recordar La batidora ¿Esto? ¿Yo he hecho esto? No sé si recuerdo haber hecho esto yo, la verdad Habrá un gancho por algún sitio, ¿no? Ah, una escalera La escalera sí La escalera sí Vale, venga Instrucciones rápidas, ¡vamos! Mira, un caballo ¿Esto qué es? Vale, entramos aquí ¡Ah, coño! Ya estoy aquí Sí, sí, sí Esto sí que he hecho ¡Joder! ¿Si ya estoy aquí? Sí, sí Esta misión ya hiciese Libera a los prisioneros Vale Time to free a these people Vale Uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? Venga, otro más ¡No! ¡Oh, eh! ¡La puta cámara, tío! ¡Dios, la cámara, tío! ¡Ay! No la ha tenido en cuenta ¡Qué mierda! ¡No la ha tenido en cuenta la cámara! ¡No! ¡Ah! No la ha tenido en cuenta la cámara, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a esperar un momento Arriba también hay un... Vale Vale Ahora sí Vale Vale Ahora sí Ahora sí Cuidado que aquí hay varios Que no me vean No sé dónde están exactamente Vale Vale ¿Uno? Vale Vale Vale, otro Perfecto 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 Uno Dos Tres Para ir al tigre Nada, al tigre nada Vale Tenemos otros tres Uno por ahí Y otros tres por aquí A la de izquierda Me parece Si no mete mucho ruido Deberían escaparse Sin molestar demasiado Vale Falta uno, ¿no? Ahí Ya está, ¿no? Venga Escapaos, escapaos Ah, sí Hay que entrar a la caseta esa Es verdad, es verdad Sí Y hay que piratear una cosa ¿Dónde está? No me veo Vale Va, increíble El sigilo máximo El sigilo máximo No Buah, increíble 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 Hay que esperar Supongo que vendrán enemigos O lo que sea No, pero ya me salgan los enemigos Hombre No me seas falso No seas falso Hombre No seas falso Entra ahí Perfecto Podrías haber pirateado tranquilamente Pero te llaman ahí la atención Es que Estoy detrás de la impresora No sé si van a entrar por la derecha O por ahí ¡Hostias! Que susto me ha pegado Me cago en la leche Que susto me ha dado Me cago en la leche No sabía si van a entrar por aquí o por ahí Ahora vienen por aquí ¿Eh? Se han reventado la puerta, tú Se han reventado la puerta, tú Pero bueno ¡Cárgate! ¡Cárgate! ¡Sesenta y tres por ciento! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! Este viene por aquí, ¿eh? Ahí está, lo he visto la cabeza Está ochenta y cuatro Ya estamos, noventa y dos Claro, si me pongo delante de una puerta No puedo abrir la puerta Es buena, tío Es la técnica, tío La técnica Pues ya está Tengo que salir de la zona, ¿no? Vamos a salir, vamos a salir rápido Ah, elimina, no Quiero, quiero Elimina, no, salir De vez en cuando debería leer a veces Me faltaba aquí uno ¡Cuidado el helicóptero, tú! Ah, no había que matar a helicóptero ¡Oh, eh! Me podía no haber avisado antes Que no había que matar al helicóptero ¡Está buena leche! Me podía no haber avisado antes, tío ¡Vaya horas de avisar, tío! ¡Venga, que sí, que sí! ¡Eh! ¿Qué tal si corres un poco más? ¿Se podrá saltar desde aquí? No Hay que salir por la puerta ¿Qué tengo que hacer? Reúnete con Talia a la estatua ¡Venga! ¡Venga! A ver si le acierto, a ver si le acierto Quieto, estén quieto ¡Bien! Ahí estamos Caída de pájaro Caída de pájaro El pájaro Vale, operación completada Vale, ya estamos nivel 4 No está mal Ahora tenemos que ir ahora Ahí, vale No hay... ¡Oh, tenemos dos misiones por aquí! Operación, operación Vale Vamos a quitarnos este primero Vamos a quitarnos esa misión de ahí arriba Carlos Carlos, estoy cerca de la iglesia Oye, es Miguel Miguel, ¿dónde está Carlos? Es Bici ¿Puedes ir a la torre de bell? Creo que sí Hay que subir al campanario Ok Suerte, mi amigo Oye, déjame, hombre Hey, déjame, hombre Dejadme Vale Vale, pues espero aquí un poco, ¿no? Supongo que se irán Digo yo Digo yo ¡Hala! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Voy a recoger esto de mientras Pero ya está Ya no nos lo he quitado de encima Venga, fuera, fuera Misión Ah, ya estoy aquí El de recoger este Vale, pues hacemos esta misión, ¿vale? Y lo dejaremos Que tengo que estar con una personita Ahora tengo reunión Vamos Que ya me es el camino, ¿eh? Por si estés preguntando No Vamos Venga, es aquí Vale, vamos a dejarla aquí Y voy a ayudar A la tía Voy a ayudarle porque Si no, no va a llegar Joder ¿Dónde está la tía? Ven, ven, ven Ven Vamos, vamos, vamos Vamos Que ya está ahí Vamos ¿Qué haces? Ven, vamos Vamos Sigue, sigue Que continúes, coño Oye Oye Me estás bajando la moral Venga Que sigas Vale 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 Ven aquí Ven aquí Es que De verdad, ¿eh? La Dios mía Dios mío Algunos Laía Muy bien Muy bien Oh Ahora es lo de la persecución Joder Ahí Ahí No tengo Ostras No tengo lanzagranadas Tío Pues estoy jodido Esta misión es jodida Porque Ah, claro Pues puedes arreglar el vehículo Ah, puedes arreglar el vehículo Es que yo la vez que me pasé esto O sea, me costó esta misión Porque destruían el vehículo No ya porque me maten Sino es que me destruían el maldito vehículo Venga, acelera, acelera Vamos, vamos, vamos Papá Joder, macho En serio Mónete Hola Joder, qué desastre Qué desastre Cómo está saliendo de la misión, ¿eh? Qué desastre Cómo está saliendo de la misión, ¿eh? No se puede arreglar el vehículo Vale Ahí viene el helicóptero Aguanta, cochecito Aguanta, cochecito Por favor Vale, vale, vale Venga Helicóptero muerto Venga, pasa rápido Rápido, rápido Venga, venga Venga, otro helicóptero Es que me gira Es que es imposible apuntar así Vamos Vamos Múvete, muévete Que acabe esta misión Odio esta misión, ¿eh? Te juro Os juro que Odio esta misión mucho Escápate, escápate, rápido Uh No sé, no sé por qué ha explotado, ¿eh? No sé por qué ha explotado, pero Bienvenido Genial, genial Listo Vale Muy bien Quédate conmigo Pues hemos pasado un buen cacho de juego, ¿eh? La verdad Hemos pasado un buen cacho de juego Porque aquí estaba yo ya antes de ayer, me parece Ya estaba aquí antes de ayer Así que sí Hemos pasado un buen cacho de juego Pues nada, gente Muchas gracias por estar por aquí por el stream Hace mucho que nacíamos Sobre todo de juegos y tal Y nada Volveremos pronto, ¿vale? Intentaré volver cuanto antes Para... Pero bueno, ya os digo Estos dos, tres meses Van a ser un poquito más Ajetreados Pero intentamos volver cuanto antes, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar por aquí De verdad Y... Nos vemos en un siguiente directo Un saludo a todos, ¿vale? Chao, chao